Hola, hola, buen día para todos, nos alegra mucho seguirlos acompañando hoy viernes, fin de semana, pues para compartir y disfrutar con todos nuestros televidentes que siempre nos siguen a través de las redes sociales, a través del canal 6 de Colcable, a través de las faraólicas de sus municipios, estamos en Meta y Guaviare, bienvenidos a Despierta Millano y aquí está la alegría del canal Teorinoquia. ¿Cómo le va? Un abrazo cordial para todos nuestros amables televidentes, hoy viernes entramos en este fin de semana, se termina ya casi el mes de julio. Muy rápido todo. Este año cómo va de rápido, lunita. Esperamos llegar a todos ustedes, amables televidentes, con el cariño de siempre. Un abrazo así, sincero, rompecostillas para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, estamos lunita, gracias al señor. Hemos amanecido vivos, todavía papito Dios no tiene consideración, ¿no? Y es verdad, estamos bajo techo a pesar del invierno, calles inundadas aquí en el municipio de Granada, los ríos siguen aumentando el caudal y causando estragos en diferentes partes del territorio colombiano. Eso hay que destacarlo, hay que decirlo, pero bueno, aquí estamos para decirles a ustedes que los queremos mucho y darle la bienvenida al magazine Despierta Villano, el magazine de la familia llanera. Y para que eviten dolores de cabeza los que están de pronto en zonas de alto riesgo, porque a veces pues falta un poquito de precaución, ¿cierto? A la hora de construir nuestras casas o de invertir en terrenos también, aunque el agua no respeta, ¿cierto? Sí, pero lunita, hay que respetar todas esas cosas. Pero justamente cuando usted habla de respetar, hay que decir la verdad también, somos cabeciduros, ¿sí? Sabe uno que el río, sobre todo en estas tierras, en estas tierras del llano de la Mazorinoquia, que es donde confluye absolutamente todos. Mire usted, por ejemplo, en Puerto Carreño, ¿sí? En el bichada por allá, todos esos están inundados, la mayoría de esos pueblos. Se unen varias fuentes. Claro, porque son varios caudales, varios ríos, más los caños, más los medianos, bueno, y se va uniendo y se va uniendo y cuando menos piensa, quedó todo anegado, todo inundado. Bueno, para ellos, que Dios tenga misericordia y que no pasen. Además, mire el problema que tenemos también con la vía Luna, la vía Villavicencio, Bogotá, yo creo que ahí, por ahí hay un numeral que dice, el llano se mamó, ¿sí? O el meta se mamó. Y uno dice, la expresión de pronto es lo más correcta, pero es una palabra que la utilizamos mucho en el territorio colombiano y en el fondo, en el fondo, en la verdad, estamos mamados todos porque, mire el problema que tenemos, está perjudicado el turismo, la hotelería, el mercadeo de los productos que salen de aquí del llano, las frutas, el plátano, la yuca, aparte de que cada ratico golpean a los agricultores con los precios, el problema del invierno, las pestes, los préstamos en los bancos, los créditos que surten los agroinsumos. Bueno, y enseguida la carretera. Sale uno con el viajecito de plátano de acá, se le madura el plátano en el camino y ya, ¿para qué lo lleva para Bogotá? Hace falta una presidenta como la del mundial, ¿no? Guau, así de bueno. Bueno, con esas ideas tan hermosas. Ah, con esas ideas, claro, pero ay, lunita, yo quisiera ver aquí en Colombia cuando salga un líder que diga, ese avión presidencial hay que venderlo. La señora llegó allá y, ¿sí? Te habla de la presidenta de Croacia, ¿no? Me mandó saludos esta semana. ¿En serio? Sí, me dijo que. Es que por las redes sociales se puede uno conocer más fácil. Guau, sí, es extraordinaria y eso que le diga señores del Senado, representante y todo, ustedes a partir de ahora van a ganar menos del 50%. Estos Mercedes Benz que ustedes están utilizando, que son tan costosos, los vamos a vender. Y ella viaja en su carrito, ¿sí? Carrito zongo-zorongo, no es nada del otro mundo. Cuando tiene que ir de un país a otro, saca de su bolsillo, compra el ticket. Ese es un ejemplo para el mundo entero, pero en estos países, Dios mío, bendito, tercermundistas que llaman, donde solo miramos a ver el C-V-Y. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? ¿Cómo voy yo? Ese es el C-V-Y. Es lo que se maneja en Colombia a todo nivel. Y eso nadie, eso es, nadie lo puede negar, nadie lo puede ocultar porque desafortunadamente es así. Unos entrando, otros saliendo, otros a las puertas de irse a la cárcel, otros con ganas, con ganas, ¿no? ¿Quién va a tener ganas de que lo extraditen? Pero si están ahí en la puerta del horno ya para quemarse, esto está difícil, Luna. Y uno no puede apartarse de todas esas cosas, ni de los comentarios que estamos haciendo aquí, porque este es nuestro país. Aquí vivimos, aquí tenemos nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo. Es el país más lindo del mundo, a pesar de todas las circunstancias que se presente, Luna. ¿O usted no ama su país? Claro, yo amo mi país, me siento orgullosa de ser colombiana y realmente donde uno vaya debe defender sus raíces, su tradición. Debe defender sus raíces, su territorio, su terruño, pero desafortunadamente cuántas cosas quisiéramos para que este país tan hermoso, tan lindo, que tiene tantas, pero tantas cosas maravillosas que ya salen a los públicos, más las que no sean, no digamos descubiertos, pero que todavía, hablemos del caso del turismo, ¿cierto? Sí, claro. En estas zonas, por ejemplo, aquí en la parte de la Mazorinoquia, que es donde nosotros estamos, vivimos las cosas que hay para descubrir, para ustedes que están en otras latitudes, cómo nos gustaría que vinieran a Llano, que vengan y conozcan el Llano. Aquí hay cosas maravillosas para disfrutar, Luna. Y la gente, también los llaneros son un encanto, las llaneras, las niñas, niños aman su tradición. No más ustedes llegan de otras regiones a visitar el Llano y el zapateo lo pone a uno de una vez feliz. O sea, se siente uno orgulloso realmente, representado con la cultura llanera en diferentes partes del mundo. Y coger por una trocha. Así, la trocha esté malita. Bueno, uno tiene que acostumbrarse al barro. Y la gente que viene, por ejemplo, de la capital de la República, de otros departamentos, donde no se ve ya, digamos, barro entre comillas. Nosotros llamamos barro esas unas trochas que hay aquí. ¡Ay, Dios mío! Donde usted todavía, en su carrito CSA 4x4, se pega o se queda en un hueco de esos. Y hay que esperar un tiempito que pase otro carro más grande y le haga el pavor de sacarlo. O a ver si pronto alguien tiene un tractor para que lo alquile. No. Esas trochas son duras, pero es muy rico, Luna. Porque a medida que se va adentrando uno hacia más, hacia el sur del territorio colombiano, cosas lindas, tesoros naturales escondidos, ríos majestuosos, las costumbres, la cultura, la tradición, ¡guau! Se enamora. Y hace uno así, ¡ah! Y siéntese aire puro que se respira, Luna. Cuando uno coge esta carretera aquí, llega a Mesetas, ¿sí? Coge de ahí para bajito, llega a Uribe y baja a la Macarena y cruza el río Guayabero y va a conocer esas maravillas como es Caño Cristales, Dios mío. Siente uno si realmente existió. No, existió no. Todavía existe el paraíso. Son lugares como esos, son realmente maravillosos. Y en San José del Guaviare también. Hay otros Caño Cristales, es muy parecido. Ahí hay muchas cosas maravillosas. Bueno, si seguimos contándoles. No hay uno llegar, por ejemplo, a San José del Guaviare o aquí en cualquier lugar de estos, de nuestros restaurantes típicos, Luna, a esta hora, ¿no? Hablemos del desayunar, que yo tengo hambre, tengo un títico aquí, bueno, no es... A mí me encanta pedir pescado siempre que día. ¡Guau! El pescado. Un sancocho, no, a esta hora es un caldo de pescado, de cabeza de bagre. Ay, ¿sabe dónde comí pescado? Delicioso cuando iba para Uribe, Meta, nos detuvimos en Jardín de Peñas, que es centro poblado de Mesetas. Sí. Qué delicia, es una cachama, pero bueno, no sabía bien si era cachama o mojarra, pero delicioso. La mojarra generalmente es como rosadita, amarillita, color naranja. No, era la negrita. Negrita, entonces una mojarra. Una cachama, perdón. Una cachama, pero qué delicia, o sea, la sazón, todo delicioso. Y me gustó este centro poblado. Compartí con gente encantadora, Jardín de Peñas. Y tiene La Quebrada, que también es Jardín de Peñas, Las Peñas, pero qué lindo, es un tesoro hermoso, nos detuvimos a grabar y todo. A esta hora ya les estamos causando envidia. Y fiestas, fiestas bonitas, fiestas agradables, fiestas donde se resalta el folclor. No sé, ¿usted qué sabe hablando de fiestas del Festival de la Cosecha aquí en Granada? Eso como que está en veremos, ¿no? Pues ahí como un abreboca son, no se sabe si es verdad o es broma. Por ahí ya dijeron que es falso ese afiche, que sacaron un es falso. Sacaron un afiche con artistas, digamos, ah, pues yo vi unos artistas buenos, sino que estamos acostumbrados a que traen también internacionales. Luna, eso se llama poner una escalera. ¿Será? Ay, mija, pues yo mando a hacer una ficha y con eso, trán, le pongo la tentación al alcalde o los que van a manejar, porque eso tiene su manejo, para que digan, no, este es el artista. Entonces hay gente que se la sabe toda, mija, y hacer una ficha. Bueno, Lunita, nos emocionamos nosotros aquí hablando de nuestra tierra. Somos agradecidos. Porque los dos somos guates. ¿Usted sabe qué es guate? Que no somos llaneros. Guate es el que no es llanero, pero que vive aquí y se acostumbró a eso. Yo soy guate, sí, señor, pero de corazón, llanero. De LG Cafetero y de Santander. Y de Santander, pero no, yo soy más... Aprendiendo cultura llanero. Decía un amigo mío, yo soy más llanero que la cuca de una morroca. Bueno, Luna, vamos a iniciar. El caparazón de una... Sí. Ah, bueno, vamos con la reflexión del día y ahora estaremos también regresando pues a hablar de la programación de las festividades que, por tradición, siempre se celebran en el segundo puente festivo de agosto. A veces comenzamos a tenerle miedo a la vida, sin antes habernos trazado metas. A veces criticamos la vida de los demás, sin haber criticado la nuestra. A veces envidíamos los logros de los demás, en vez de aprender de ellos. A veces le pedimos ayuda de alguien, a pesar que no sabemos agradecer. A veces creemos ser el mejor amigo, sin saber realmente lo que es la amistad. A veces creemos ayudar a los demás, a pesar que somos egoístas con nosotros mismos. A veces nos conformamos con lo que tenemos, pudiendo ser mejores aún. A veces queremos tener más poder, sin conocer el poder del amor. A veces creemos saber todo, sin haber leído ningún libro. A veces creemos haber triunfado, sin saber lo que es haber perdido. A veces nos decepcionamos de las personas, sin antes haberlos conocido bien. Cada uno de nosotros es un novato de todo lo que comenzamos a descubrir. Así como el mundo se nos presenta como una caja de sorpresas, lo mismo sucede con las personas. Nosotros creemos conocer a una persona por lo que hace, lo que parece, lo que quiere. Aquello que no vemos, sus metas en la vida, sus miedos, sus sueños. El quien fue, el quien es, el quien será. Lo que buscan, lo que aprenden, lo que critican. Lo que sienten de sí mismos, de los demás y de la vida. Aquello que no vemos, pero que es parte de la esencia de cada uno. Comencemos por descubrir nuestra propia esencia. A veces, a veces, Luna, y eso es más cierto. Qué mensaje tan bonito, de verdad, de reflexión. Porque a veces, a veces, y nos quedamos en ese a veces, a veces queremos soñar todo el día y no nos hemos acostado. O soñar toda la noche y no nos hemos acostado. ¿Sí encaja ahí? Sí, está lindo, don Elmer. O a veces nos acostumbramos solo. ¿Estoy lindo yo o el mensaje? El mensaje y usted es, mejor dicho, el complemento perfecto. Gracias, Luna. Uy, no, se me subió la moral como 200 años más. No, usted sabe que es así y no necesito yo decirlo. Gracias. O los televidentes a mí lo dicen. Uy, guau. Sí, me mandó saludos una señora. ¿Sí? Sí, señora. ¿Y qué tal? ¿De dónde? De un pueblo, no. Ah, me sabe. Porque en Castilla la Nueva ya tiene su club de fans. Sí, yo tengo una admiradora y así como 90 y pico años, pero me dijo, yo tengo como 5 mil cabezas de ganado. Y hay que ir a ayudar y administrar a ese ganadito, claro que sí, no mentira. El respeto para todas las mujeres que a veces solas tienen que enfrentarse a la vida. Sin depender de un hombre. Sí, muchas veces, a veces unas llegan y quedan viudas por ahí muy temprano, muy jóvenes, con un capitalito y llega uno de esos que, ay, esos no son ni gallinas, ni gavilanes, ni unos cóndores de esos. Que quieren, que los nombres de mayordomos. Ay, sí, que le pase lo de la viuda millonaria. Pero bueno, Luna. No se vaya a tomar la taza de avena, por favor, abuelita. Esa es la vida, esa es la vida. Y aquí estamos justamente para compartir todos estos momentos con todos ustedes. Entonces, que bueno, a la gente que nos llama, que nos escribe, Lunita, a través de las redes sociales, animándonos para seguir adelante. Y aquí continuamos en Tebio Linoquí, en la imagen de nuestra región, tramitiendo a través del canal 6 de Colcable para toda esta parte del ariar, ¿no? Salvamos a la gente de San Martín, de Acacias. Castilla la Nueva. Castilla la Nueva, este fin de semana. El Dorado, Cubarral. ¿Cuándo es que hay fiestas en Castilla? Pues las fiestas tradicionales de las tradiciones. No, el Castillo, es en el Castillo. Ah, el Castillo. Viene Pipe Bueno, ajá, ay, ay, Pipe Bueno. Sí. Y otro, sí. Y yo le tengo una invitación a usted, a Vista Hermosa, este fin de semana. Vista Hermosa, me encanta, Vista Hermosa. Ay, ya sé bastante que no voy. He ido solo tres veces. Bueno, Lunita, usted ha ido a un cantante, bueno, ya se murió, claro, que lo he escuchado. Ya es Juan Gabriel, el mexicano. Sí, claro. Háblame de ti, piénsame, cómo te ha ido. Enamorado de un cantante vallenato. ¿De cuál sería? Por ahí, un tal Cristian. ¿Colombiano? Sí, aquí de Granada. Bueno, el próximo, este domingo, Luna, voy a tener el placer de ir a trabajar allá. Vamos a reinaugurar una panadería muy buena que hay allá. Se llama Panadería y Repostería Ponques Pan. Don Elmer, imagínese que yo fui a visitar una familia en Fuente de Oro, por ahí, y llevé presente. Como la tradicional en Santander, que llevar presente, me acuerdo que en el eje cafetero se tierra también. Entonces, lleva uno, para no ir con las manos vacías, lleva el presente, postre o pan, o lo que quiera, o chocolate, leche, lo que sea. O sea, uno arma las once de una vez. Bueno, resulta que entré a la panadería que usted acaba de nombrar, pero en el punto de Fuente de Oro de una vez. Saludos a Don Elmer, que Don Elmer es nuestro oficial, digamos, publicista y presentador. Que el punto de Lejanías, el punto, me hablaron que iban a inaugurar el de Isarmosa, aparte el de Granada y el de Fuente de Oro. O sea, cuatro puntos. Cuatro puntos, y en San Martín también ya estamos. También cinco puntos. Son gente muy trabajadora, muchachos, muy trabajadoras. Entonces, Lunita le contaba, vamos a tener regalos, degustaciones, unos postres. ¿Los ha probado? Los postres, sí, claro. Uy, no, no, no. El pan de mi abuela. Sí. Así se llama. ¿Sabes qué me encantó? También los buñuelos. Buñuelos, almohadas, pan de bono y las rosquitas. Pero viene hecha bien. Y además la promoción. Y le dan a unos cinco por el valor de cuatro. Y eso es todo el día. Pero en las horas de la tarde, ese día, va a tener como artista invitado a Juan Gabriel del programa Yo Me Llamo del Realite de Caracol. Sí, señora, lo voy a presentar. Y van a cantar a Dudo también. Vamos a cantar de todo, claro, vamos a cantar de todo. Qué bueno. Entonces, están invitados cordialmente. Ya saben, el próximo domingo, en Vista Hermosa, en la reinauguración de la panadería Repostería Ponqués Pan. Además, vamos a inaugurar el pollo. Uy, delicioso, tostadito, el pollo a la bróster. También la linea. Uy, desayunitos, ahí hay de todo. Que hablamos de caldo de pescado, el caldito de costilla, los huevos revueltos, el huevo cérumel, el huevo frito. Qué delicioso. Todo lo que sea rico, delicioso, caliente. Y si ustedes no pueden ir este fin de semana a la inauguración con la panadería y don Elmer, pues los invitamos también para que conozcan, descubran todas las maravillas que están en el municipio de Vista Hermosa. Porque en el alumbrado navideño siempre va a la gobernación del Meta y hace la inauguración, digamos, en el parque principal. Y es precisamente en la noche de velitas. Así que todos, a encender las velitas en diciembre. Ah, pero bueno, pero... Pues falta, pero es que esto va volando. No, ya casi. Eso para diciembre estamos muy cerquita, Luna. A ver, yo ya la invité a Vista Hermosa. ¿Usted a dónde va a invitar? A dónde, a dónde. A ver, vámonos para... Ay, es que quiero ir a todos lados, en serio. Pero sí, es que el ariari es hermoso, es encantador. No, yo sé para dónde... Yo sé para dónde adquirir usted, para Puerto Lleras, a que le den otra vueltica en lancha. Ay, sí, no, no, ya me he acordado. Y que le digan, Luna, si aceptas mi propuesta, toda esta palmera es tuya. Ay, ay, ay. Eso me contó un pajarito, como la canción que estrenamos esta semana. Saludamos a don Oscar Meyer, que estuvo muy amablemente dándonos a conocer allá un poco más sobre toda la cultura, digamos, la economía que se vivía a través del río Ariari, de sus riberas y todo. Y ahora con ese puente que quedó tan hermoso, muy bonito, un puente de verdad muy bonito, que une los dos costados de esa zona importantísima. Tiene un gran desarrollo agropecuario esa zona del Ariari. Ah, pero yo me encontré, es por el mismo río Ariari, pero mucho más abajo de Puerto Lleras, en Puerto Rico. Ah, Puerto Rico, claro. A Puerto Rico me lo mostré bien. Puerto Rico, toda esa zona es muy bonita. Puerto Rico es la capital piñera. Piñera. De la región de la Ariari. De la región de la Ariari. Se chupa piña y aquí, es que rico. Bueno, entonces, vamos a seguir adelante. Hoy tenemos invitados, Lunita, tenemos muchos invitados, tenemos personas que van a estar con nosotros. Mi gracias, además, a la gente, repito, que no solamente nos escribe, sino al programa Agro Llano de la emisora Camaxagua FM 107.8, programa que dirijo y lo hago de 7 a 8 de la mañana. Usted ya lo escuchó, ¿no? Sí, claro, ahí yo ingresé en Google desde mi casa. Se llama, Colombia, emite Camaxagua. Ajá, Camaxagua. Oiga, pero tiene buen sonido, nítido, o sea, por internet, queda igual. Y se escucha por muchas partes, San José, eso, me han hecho reporte de sintonía a San José del Guayari. Hace político me escribieron desde un municipio, llama Prado, Tolima, donde está la reprensa de Prado. Recuerdo una familia de apellido de Espinosa Moreno. Estaba cumpliendo años la señora de la casa. No, estaba cumpliendo años, 85 años, y me llamaron, me dijeron, hola, venga, me esperamos aquí en Prado para que venga el cumpleaños de mi abuela, que vamos a hacer una lechona. La lechona, y se come muy rico pescado porque hay criaderos también. ¿Qué es lo que más le gusta de la lechona? A mí lo que más me gusta de la lechona, se lo digo sinceramente, soy malo para la lechona. Sí, no, a mí sí me encanta. Me gusta el marrano asado. Asado, la plancha. No, no. O las costillitas. No, señora. ¿No? ¿Cómo es? Ah, no, que es enterrado. El marrano asado lo prepara uno como si fuera lechona, pero ya le voy a decir, lunita, y espero no equivocarme porque hace rato no lo preparo. Uno saca toda la parte de la strip, del intestino, de esas cosas. Sí, la viscera. Para hacer la rellena y los chorizos. Sí, me encanta. Lo abre, empieza con el cuchillo, a deshuesar un poco, y si quiere le puede quitar todos los huesitos. ¿Como carne al surrón o no? Y viene el adobo. Nosotros le llamamos adobo, pero en gastronomía tiene otro nombre, pero digamos el adobo. Entonces, cogemos taza, pimienta, un poquito de sal, algo de salsita, de tomate, cebolla, todo eso. Vinito y leche así por dentro, por todo lado. Ya me dio hambre. Mínimo seis horas macerando, macerando es que vaya cogiendo, y por el lado del cuerito, un poquito de bicarbonato con jugo de naranja y se lo refriega así. ¿Para que quede crocante? Y meta eso al horno diez horas. Luna, no, no, no. Ah, pero al horno en barro. Sin echarle nada, sin echarle nada por dentro, que arroz, que arveja, no. Ese es el auténtico marrano asado. Uy, qué delicia. De quedar jugoso, me imagino. Uy, no, con insulso, ustedes saben que es el insulso. Sí, que es una especie de envuelto, digamos. Como un espeltico, como una natilla, pero se hace al horno. Sí, sí, también. Abrazo para toda la colonia del Tolima Grande. Un abrazo para todos ellos. Súper, entonces un abrazo, muchas bendiciones para todos. Y recuerden que el segundo puente festivo de agosto también llega el festival de las colonias dentro del festival de la cosecha llanera para que intercambiemos cultura y gastronomía. Ahora vamos a compartir con unas mujeres emprendedoras del barrio popular de Granada que hacen parte de la mesa de la mujer emprendedora. En Teborinoquia, la imagen de nuestra región, apoyamos y resaltamos la labor de las mujeres emprendedoras y por eso estamos acompañando hoy a unas mujeres líderes del barrio popular de Granada. Así que bienvenidos a la... Mesa de la 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 Mesa. Hemos iniciado este proyecto desde el año pasado. ¿Qué hemos querido hacer con esto? De que empoderar a las mujeres y que empiecen a aprender un arte como lo que es modistería. corte y confección, para que ellas puedan tener, digamos, una forma de vida y una forma también económica de suplir sus necesidades. Ya hemos sacado dos grupos. El otro grupo se terminó en noviembre, se sacó el desfile, se hizo en la Villa Olímpica, todas las alumnas participaron, este ya viene siendo el segundo grupo. Pues yo le doy muchas gracias a la profe, no la conocía, la conocí hace poco, pero es una persona que nos tiene mucha paciencia y nos, como que nos quiere mucho porque vamos a tener paciencia de querer. Y también pues ella pertenece a un grupo de la Mesa de la Mujer, que es la que pues está pendiente de los grupos de capacitación de las mujeres acá en el área. Me ha servido mucho en mi vida diaria, me ha llevado a superarme pues más como mujer, como persona y quiero pues seguir adelante para ser una ayuda para mi familia económicamente y pues también personal. María Rubiela Medina, coordinadora de la Mesa de la Mujer, habló de la capacitación que reciben hombres y mujeres en talleres de manualidades, modistería y embellecimiento de zonas verdes e invita a corazones solidarios que se unan con herramientas de trabajo a esta linda causa. La idea es que ellas se capaciten, que puedan tener un arte, porque esto es un arte, esto es una profesión y que puedan tener su propio negocio en su casa o también puedan trabajar para alguien. Esto me ha servido mucho para, así no sea para trabajar o para la familia, me ha ayudado mucho y también para distraerme en la casa, porque si muchas veces no tiene un arte, pues se distrae aunque sea cosiendo, haciendo la propia ropa de la familia, mis hijas. Si usted quiere apoyar a este grupo de mujeres emprendedoras, lo puede hacer con telas, máquinas y confecciones sobre medidas a su gusto. Visite el Barrio Popular de Granada o llame Rubiela al 310-799-2517. TV Orinovia, la imagen de nuestra región. Vamos, nos van a meter confecciones. Hola, hola, nos encanta, nos encanta que esté acá de nuevo con nosotros Cristian Torres, que es talento llanero y estamos emocionados porque nos encanta el vallenato a la caja y la guacharaca, pues el acordeón también, pero él hace algo bien bonito y es el vallenato con su propia guitarra y su amiga, su confidente, porque me imagino que le da muchas inspiraciones. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a todos nuestros seguidores, gracias por acompañarnos. Si nada, vamos a complacerlo en todo lo que usted nos pregunta, vamos a responder absolutamente todo. Aquí no hay nada que hacer, porque nosotros en los juegos no empeñamos la guitarra, oíste. Como un cuestionario. Mira, Luana, lo que pasa es que los comienzos del vallenato tienen que ver con la guitarra, al menos del vallenato nuestro, ¿sí? Del clásico. Sí, porque es que hay una historia, por ejemplo, el acordeón vallenato entra más bien por el lado de Panamá, por el lado de Chiriquí, la zona del norte de Panamá, por ese lado, y la parte costera, entra lo que después se apropió Colombia del vallenato y empezaron a sacar esos sonidos que son los que conocemos desde hace tanto tiempo y que hoy hacen que el mundo entero baile. Y todos los días, más fuerza y más cantante, así como Cristian. Bueno, compadre, entonces cuéntenos un poquito el último recorrido. ¿Cómo ha sido la banda? Bueno, compadrito mío, la verdad, contento por tanto apoyo de todos. Estamos en gira de promoción de medios. Gracias a Dios la gente siempre está ahí apoyándonos. Estamos también haciendo unos grandes proyectos por la sociedad, ayudando a la gente que lo necesita. Y vamos a hacer una nueva canción que se titula La Temperatura. Imagínense. ¡Sí, la temperatura! Hay mucho tipo de temperaturas, ¿cierto? No, por ejemplo, la temperatura acá en Granada es de 28 a 30 grados cuando se pone así caluroso. Pero así lo más suavecito es por ahí de 23 grados, que es lo más suave. Ese es el calor natural que el astro rey nos hace sentir, pero hay otras temperaturas. ¿Sí? Una por Dios, mire. Que nos pone nerviosos. Sí, por ejemplo, cuando usted tiene, se va a casar, no hablemos de noviazgo, porque ¡ay! Ahí se hace una temperatura diferente. O a la hora de tomar una decisión difícil. Cuando se va a casar, usted llega y sale vestidito de corbatín. Digo, yo que me he casado nueve veces, pues más o menos, ¿cierto? El corbatíncito, la corbata, y es el desespero y la cosa y la vaina. ¿A usted ya le tocó ocupar? Para este momento no. Pero ya lo han amarrado varias veces. Han querido, pero no han podido. Han podido, no han podido. Han salido con vida. Han querido, pero no han podido todavía. ¿Quién sabe más adelante, de pronto, si yo lo permite, me llega la adecuada? No, y eso tiene que ser así, hijo, porque todos son ciclos que se cumplen en la vida. Está bonito ese título para una canción, la adecuada. La adecuada. Cuando la encuentre, la componen. La componen como sea. Como sea. Pero vamos a descomponer. Digo, pero vamos a cantar la canción última, La Temperatura. A ver, ¿cómo es la temperatura? Vamos arriba, que subió la temperatura. A ver, ¿cómo es la temperatura? A ver, ¿cómo es la temperatura? Ahí. A ver, ¿cómo es la temperatura? A ver, ¿cómo es la temperatura? A ver, ¿cómo es la temperatura? A ver, ¿cómo es la picardía? A ver, ¿cómo es la picardía? Pero la canción la compuse a un amigo. ¿A un amigo? Ay, pero no me digas que no. No, no, no. Ah, un amigo bacano. No, 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 no. A un amigo se la compuse que estaba viviendo esa situación. Y le quitó la novia a otro aquí que nadie sepa. No, no, no. Él sabe, él sabe. ¿Te dijo? Le gustaba una que no era la que tenía dueño. Le gustaba una mujer que ya tenía dueño, imagínese. Pero solo le daba besitos a escondidas. Es que dice la canción, ¿cierto? Porque ella ya estaba cansada de la rutina. Normalmente las mujeres se cansan de eso. No solo las mujeres, los hombres también nos cansamos. Pero ella estaba cansada de la rutina. Él como que no le mostraba interés. Y él cogió ahí. Oye, pero usted es muy joven, hermano. Pero es que la rutina hoy en día. Sí, antiguamente, compadre, la cosa era diferente. Hice una miradita por ahí. Un besito así le pegaba uno en el pie y ¡pah! Y ayer lo cogía y se lo echaban por acá. No lo van a arrimar a uno a la casa ni nada. Hoy en día ya los celulares se acabaron con todo. Con el romanticismo. Con el romanticismo. Sin embargo, usted sigue haciendo sus canciones románticas. Llega uno a la ventanita con su serenata. Sí. ¿Y se dan serenata todavía? ¿Cuándo? Todavía los enamoraba ahí. Uy, yo no quiero ni recordar, compadre. No quiero ni recordar porque... Cuando le tocaba comprar a usted esas flores, los chocolates. ¿Qué ha sido usted? No, pero mire, porque no había chocolate. Yo lo llevaba batido de una vez en la olleta. Pero que no sea solo para, digamos, presentar excusas, sino para conquistar de verdad. O para agradecer que la relación está pasando por un momento bonito. Sí, claro, no, pero aún existen relaciones lindas. Aún existen relaciones como a la antigua, digámoslo así, con detalles lindos, con lindos momentos, como todo. No, claro que sí. Pero yo no sé, no me atrevo porque habría que vivir eso. Y a uno a esta edad no puede entrar en el mundo de la gente de hoy. Pero uno mira a los toros desde la barrera y dice, Ave María, qué pecado, ¿sí me entiendes? Porque eso cambian hoy, mañana, tan como cambias uno de calzoncillos cuando tienes y quieras tres. Uno que no tienes y no dos no necesitan cambiarse mucho. Sí, claro. No, normalmente pues ya ha ido cambiando mucho, mucho todo con respecto a las relaciones porque ya todo se vive muy rápido. Ya no, lo digo yo, imagínate que tengo apenas 19 añitos. ¿Cuánto no me falta por vivir? Pero a la edad que tengo ya uno se da cuenta que ya no, ya nada es como antes. Ya las relaciones duran un mes y ya el otro mes ya tienen otro novio. Eso no. Y anteriormente que me imagino porque me cuentan mis papás que era algo como más reservadito, como el temorcito de uno. Claro. El suegro o la suegra se está en medio. Exactamente, ahí es donde estaba el verdadero amor. Pero también existía peligro, compadre, porque muchas veces llegaba y sentaba la novia aquí, el novio aquí y le ponían una hermanita de un año menor que la novia y terminaba uno enamorado. ¡Hola, cuñada, hermano! ¡Ah, de las dos, de las dos! Y eso era muy bueno porque le ponían el cuñadito más pequeñito. En mi época eran moneditas de centavos, cinco, diez, le daban a uno veinte centavos y con eso uno me catiaba todo el día. ¡Ey, Juanito, le va a sueño! No, cuñadito, yo no tengo sueño, mi mamá, mi hijo, que le pusiera a cuidar a usted y a mi hermana. Y no, pero no, tenga esos veinte centavos para que haya... Bueno, yo vuelvo, me demoro media hora, usted verá, y perdía lo chino. Enamoraba al cuñado, a la cuñada, mejor dicho, a punta de dulce, punta de dulcecito. Bueno, compadre, entonces, estamos ahorita con esto de la temperatura, ¿sí o no? Bueno, compadrito, de verdad que contento con todos mis seguidores, especialmente con la cristianmanía que siempre ha estado conmigo, con ellos. Estamos manejando unos proyectos ahora, vamos a hacer unas rifas para gente que lo necesita, ya visitamos el ancianato, visitamos a niños de bajos recursos, vamos a realizar una peluchetón, creo que se dice así. Peluchetón, pero eso ya no... ¡Ah, peluches! De esos que ponen allá. Sí, sí, sí. De felpa. Vamos a regalarle peluchetón que lo necesita, vamos a hacer serenata en el hospital, en compañía de la cristianmanía, y por aquí como que llegaron a acompañarnos. Dos, dos muchachas todas lindas, miren esas camisetas, yo quiero... Las cristianmanías. Ay, pase por acá, miren acá por el lado de Don Elber. Venga para acá, venga para acá. Para que ellas nos cuenten sobre este importante proyecto de Cristian. Venga, sientas allá a mi lado, mija, porque si no le gustan los viejos, corre para allá. Sí, estamos en confianza. Muy bien. Y tú te sientas ahí. Están lindas las camisetas. Aparte de ser seguidor... Hola, ¿cómo es tu nombre? Y la niña también. ¿Cómo está? Mucho gusto, Jennifer. Jennifer, ya te conocíamos, ha venido, primero dijeron, no, y es que la representante ahora es Cristian Maniática, Cristian Maniática, y también guardaespalda, porque es la que le cuida el billete. ¡Ah, caramba! Pero cuéntanos del proyecto. Bueno, este proyecto viene de hace un año, estamos siguiendo a Cristian. Aparte de seguirlo, también pues venimos acompañando los proyectos, también que hay, acompañándolo pues en las... en todo lo que él hace ahorita. Con promoción. Claro, sí, señor. Y siguiéndolo, todos estamos siguiendo. Somos más o menos 25 chicas, todas con el pulso, todas acompañándolo, sí. Es espectacular, nos ha gustado muchísimo. Y él maneja una energía excelente, ¿cierto? Sí. O sea, en las entrevistas, es que a uno aburrió al lado de él, en el sentido de que él, uh, brilla con luz propia. Y por acá, ¿a quién tenemos? Mi nombre es Liz Camacho. Creo que soy la mamá de los pollitos de la Cristian Maniá. Sí, la mamá de los sí. Súper feliz de seguir a Cristian, también hace más o menos un año la propuesta de nuestra presidenta que no nos ha acompañado hoy, Milena Barragán, pero venimos en representación de ella. Totalmente feliz de acompañarlos. Cristian es un gran artista llanero, granadino, persona humilde, que queremos que las chicas de Granada se vinculen con nosotras y sigamos a ser artista. O sea, tenemos que hacer algo grande, que salga a conocerse. Igual forma feliz que nos acompañen en todos los proyectos, como dijo Cristian, la peluchetón. Queremos recoger miles de peluches para entregárselo a los niños de necesidades de barrios vulnerables. Lo del hospital, tenemos el proyecto de los niños que, obviamente, están allá por circunstancias, acompañarlos con la música de Cristian. Y, bueno, yo estamos propuestos a todo lo que nos inviten a apoyar. Ahí vamos a estar a Cristian Manuel. Bueno, buenísimo, buenísimo. Me parece un hombre muy joven. A esta edad, de pronto, otros artistas están pensando, yo quiero comprarme ya esa nave de carro y vaina, ya tú sabes, quiero comprarme un apartamento en Miami. No vive en el proceso. Pero qué bueno que este proceso artístico vaya creciendo a la par de esa obra social que está en tu corazón. Cristian, felicitaciones, de verdad. Estoy contento y no me canso agradecerle a Dios y a todos por el tanto apoyo. Decidí entregarme de lleno a esto, pues eso es una señal que Dios nos da. Y realmente, pues es con todo el cariño. Es muy, muy, o sea, me siento muy, muy halagado llegar a un concierto y lo primero es que miro son pancartas de las niñas. Me acompañan incondicionalmente y, de verdad, contentísimo con ellas, siempre estando ahí con nosotros. Este es que ya es como el tercer, cuarto éxito tuyo, ¿no? Gracias. El primero era... Ni el para. Ni el para, pues digo, conmigo en el río Ariadne cuando voy a pasar el 6 de enero. Ahorita le metió cervecita también a la temperatura. Ahí va todo como con la picardía, es lo que le gusta a la gente, como la gozadera. La gozadera. Bueno, y bueno, estamos de promoción. Cualquier cosita que necesiten, nos pueden contactar al siguiente número, 310-571-0722. Ahí vamos a estar para servirles con todo el cariño. Si necesitan apoyo de cualquiera, de cualquier clase, ahí vamos a estar haciéndolo imposible para ayudarlos. Claro, y hay muchos que están pensando, uy, yo quise una serenata con Cristian porque estaba pelada, me tenía un re loco. ¿Sí o qué? Entonces sí, vamos y le llamo la serenatica. Es que mira, es muy fácil, tenemos que ayudar a la gente, así mismo nosotros vamos a ayudarlos a ustedes. Si nos damos cuenta que están ayudando, pues nosotros miramos las obras que han hecho, así mismo los podemos colaborar también. Papá, pero no nos dejes esperando, no jodas otra cancioncita. Una viejita. Una viejita. ¿A dónde están? Ah, no, para que están muy muchachas. La escalona de Carlos Vídeo. ¿Cómo comenzó el vallenato? A ver. ¡Ay! No, vamos a cantarla. Ay, obvio, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Ay, como ese estudiante se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro de mi corazón. Ay, que dice todo lo que yo siento y es pura pasión y sentimiento. Ay, cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Ay, cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Ay, un saludo para la bonita. Ay, aquí nos embarra andamos de una vez, compadre. Falta el chirrín. No, me pegué al canchí. A punto de aguapanela, también se puede, oíste. Muy bien, chévere, Cristian, que siga usted con esas calidades, con ese sabor, con ese proceso de desarrollo humano en todo lo que tiene que ver con la parte artística, musical y como persona, ¿no? Usted me abandonó los estudios y eso por ahí. Alguien me dijo, es lo que no me gusta, pero bueno, habrá tiempo para todo. No, compadre, usted sabe que uno tiene que estar de un lado para otro promocionando y de vez en cuando no olvidarse de las raíces de donde somos, porque ahí es donde las personas que realmente creyeron en uno cuando uno está comenzando. Claro, y donde ha sido recibido el apoyo, de verdad. 100%. Que viene y siempre aquí está la gente. Donde me inviten ahí y acá especialmente, pues siempre me han abierto las puertas. Algo bonito que uno pues escucha en las redes sociales y también así en persona cuando habla, digamos, con otros artistas que del mismo medio o de otro género musicales y tiene una imagen muy bonita, Christian, en el Meta y donde vaya, donde él siempre va y es la alegría, la sencillez, la simpatía, la naturalidad que él sostiene en todo momento. Siempre está con una sonrisa, eso es algo muy bonito, es carismático. Y eso es un angelito que yo me regaló, gracias a Dios, pues eso es lo que nos hace brillar en la tarima y pues alegrando corazones de donde quiera que vayamos. Bueno, bueno, como artista tiene esa cimentación y pues va despegando a medida que la circunstancia lo permite y ya tú lo sabes, eso lo hemos hablado varias veces, la disciplina, estar atentos siempre de las innovaciones musicales, no sabirnos de ese concepto de ser buena gente y buscarlo mejor, ¿cierto? Pero uno también tiene un pedacito allá donde normalmente va o todas las noches o los fines de semana, creo que Villavicencio tú llegas a un sitio los fines de semana siempre. Bueno, realmente siempre me han recibido muy bien, es en Pamaité, que es la casa de Jason Jiménez, aprovecho también a saludarlo a él porque pues me ha acogido de maravilla, siempre ha estado para ahí apoyándome, inculcándome cosas, corriéndome siempre los errores. Igualmente las niñas siempre han estado ahí, las niñas de la cristianomanía, mis patrocinadores que siempre me corrigen porque uno normalmente no es perfecto, si uno a veces comete errores, que de pronto uno está en la calle y se le pasa por saludar a alguien, entonces todo uno siempre tiene que ir corrigiendo las cosas porque no se le puede uno subir el ego a la cabeza porque apenas estamos en la lucha. Y a nivel de negocios, los capachos creo que es una parte... Los capachos también nos han abierto las puertas y Mauricio nos ha tenido ahí consentidos. Jorge Mauricio López Sánchez. ¿Todavía hay cubo para la cristianomanía o ya no? ¿Qué tienen que hacer las niñas para pertenecer a este club de fans? Bueno, tener toda la actitud de querer trabajar, necesitamos niñas comprometidas, que cuando no es que nos regalen un poquito de su tiempo, de podernos reunir, tenemos las redes para que se vinculen y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos pendientes de Cristian, de entrevistas, toques y todo eso. ¿Qué número es? Un momento, nada, tomen nota, ¿cuál es el grupo de WhatsApp? Bueno, no sé. Saque el número ahí, si quieres. Sí, sí, claro. Vamos a buscarlo bien porque está... No, es que hace poquito... Bueno, no importa. Pero cantemos más, por favor. No, 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 no. Buscáme el número, vamos a cantar otra cancioncita. Otra cancioncita, padre, hágale. Para los enamorados, enamorados. Esa morena que me entusiasma cuando me mira, ha despertado en mí un sentimiento para cantar. Con toda el alma le cantaré a la mujer más linda. En una noche de luna llena de valle y de un mar, porque esa negra cuando me mira, te hace poner más sentimental. Es el motivo para cantar, con toda el alma y el corazón. ¿Cómo dice? Yo quisiera hablarte de amor, cantándole un beso. Quiero darte un beso, porque estoy contento. Y en estos momentos, darte el corazón. Y que se me suba la temperatura. ¡Adiós! ¡Opa! Pero no me he citado la temperatura, pues. La temperatura, el último éxito de Cristian Torres. ¡Curito niña! ¡Ay, quiero una cerveza helada! ¡Qué calentura sabrosa! Cuando la tengo cerquita, de una se prende la cosa. La cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa. Con la temperatura, ¿no? Con la temperatura. ¡Claro! ¡Eja! Es como chucho le chusa la choza a concha. ¿Sí meten? Más o menos ahí viene la calentura. ¿A chucena no era? Chucho le chusa la choza a concha. Y concha no le guste que chucho le chuse la choza con ese chuso. Es de su trabalengua, ¿sí? Porque se le chuve la temperatura. ¡Una! Bueno, Cristian, muy amable. Muchas gracias. De verdad, como siempre está en tu casa. Qué bueno que nos traigas esas noticias así. Porque vamos a seguir pegando con esta música. Y ahora, en estos días, viene el Festival de la Cosecha en Granada. ¿Qué tenemos por ese lado? Bueno, si Dios lo permite, estamos llevando los proyectos a cabo. Vamos a estar en la tarima principal. Así que los invito al Festival de la Cosecha en Granada, aquí en Granada Meta. No se lo pueden perder, ya saben. Con la cobertura de TV Orinuquía. TV Orinuquía, la imagen de nuestra región. Si bien, Cristian, pues que Dios le siga bendiciendo. Nos alegra mucho. Yo sé que los televidentes también quedaron contentos con esta sorpresa musical. Y ya saben, seguir cada vez más a Cristian en las redes sociales. Tiene muchas seguidoras. Le dejan mensajes lindos de apoyo porque ven el talento y la alegría. Cristian, recordemos. Bueno, Lunita, mira, mis redes. Me encuentran en Facebook como Cristian Torres. En Instagram como Cristian Raya al Piso T. Torres. Y en YouTube como Cristian Torres. Como Cristian Torres. Ahí está. Y las que quieran estar en ese club de fans, a ver, a ver. Ese es el número telefónico de nuestra presidenta, Milena Barragán. 312-514-4433. 312-514-4433. Y si se suma la temperatura para la cristian manía, ¡una cerveza es frío! Ay, quiero una cerveza grada, que calentura, sabrosa. Cuando la tengo cerquita de una se prende, la cosa. Quiero una cerveza grada, que calentura, sabrosa. Cuando la tengo cerquita de una se prende, la cosa. La cosa, la cosa, la cosa. Un saludo. Odonto Sanger. Creando sonrisas. Ortodoncia 3D. Diseño de sonrisa. Últimas técnicas para tus prótesis total o parcial. Tratamiento para eliminar los ronquidos. Valoración totalmente gratis. Blanqueamiento 2x1. Horario lunes a domingo. Te esperamos en la carrera 13, número 1410. Barrio El Centro, en Granada, Meta. Agéndate en el celular 315-625-6782. Odonto Sanger. Creando sonrisas. Doctora Sandra Buitrago. Surtigangas. Surtigangas. Toda la moda, toda la moda. Con Surtigangas. Surtigangas, toda la moda. Surtigangas. Ropa y calzado en las mejores marcas de moda. Ventas por Mayor y Aldetal. Carrera 14, número 1737, en Granada, Meta. Surtigangas. Con Surtigangas. Mad Nies Spa. Ven y consiente tus uñas, manicure y pedicure. Aquí te las cuidamos con esmaltes semipromalentes de Organi. Siempre brillantes, en crecimiento y fuertes. Acrílicas con tip, acrílicas esculpidas o como las prefieras. En Mars Nies Spa te enseñamos a lucir tus manos con uñas que robarán miradas y todas van a querer tenerlas también. Adquiera el servicio exclusivo de depilación con cera. Separa tu cita 312-586-8736 y 317-806-6387. Carrera 13-2562, local 238, piso 2. Centro Comercial Torre Milenium, en Granada, Meta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Meta mi ataca! ¡Busca a tus amigos! En la batalla, robobatalla, vencerás más MetaVox. Toda la fuerza usarás hasta el final. ¡Más poder! ¡MetaVox! ¡MetaFarges! ¡MetaGuerrero! ¡MetaVox! ¡En el siglo XXII! ¡MetaVox! ¡MetaVox! ¡Vamos a la robobatalla! ¡Nunca falla! ¡MetaVox! 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 Esa es el escudo y todo... ¡Y siempre va con fondo negro! Pues sí señor, lo hemos hecho con fondo negro de estilo... Que se destaquen las letras doradas así... Sí, sí. ...y que esas letras se traspasen allá... Uy, así como traspasan los corazones... ¡Caramba! ¡Claro que sí! Así es. Entre más oscura la noche, más puede alumbrar la estrella. Mira, ¡ahí está! ¡Qué patro agenda gravou! ¡MetaVox! 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 женщina FOTRANO ¡MetaV! No. ¡MetaVox! un colágeno hay que agradecer a personas en esto de la música uno tiene que ser agradecido por el resto de la vida usted tiene alguien que le ha ayudado muchísimo por ahí hay una persona muy especial para nosotros se llama Jairo Cardona que en el momento nos está mirando por Youtube desde los Estados Unidos y Marco Murcia también hola Jairo ¿cómo estás? esto es Cristian tu amigo hola Perú bueno la verdad aprovechar aprovechar también agradecerles a ellos por tanto apoyo Carlos Mario Valencia que siempre nos ha tenido ahí apoyándonos y en lo que podamos ayudar incondicionalmente vamos a estar firmes y están haciendo una rifa también Lurita cuéntenos de eso es una serenata quien no se la quiere ganar pero bueno por aquí está más datos bueno de Juli S.P.A. con Nancy Barragán que pues ella tiene una princesa hermosa que estudia en el colegio de sus nietas claro hay happy kids hay happy kids con Gabriela y con Isabela bueno estamos realizando la actividad para apoyarla a ella es una rifa vamos a rifar una serenata de Cristian Torres una repolarización capilar cepillado inteligente y manicure manicure, pedicure, ojiquiure, naricure lo que quieran lo que quieran vamos a conseguirlo allá claro el valor pero como así usted va a hacer los masajes también claro que sí yo soy el que va a realizar los masajes así muchachas miren ahí ahí sí pero me tiene que comprar la boletica de 10 mil pesitos ahí tenemos en pantalla la niña Luna mira la niña ella pues tiene sufre una enfermedad pero parece que hay una posibilidad de que de pronto a través de un tratamiento podamos sacarla adelante ¿no? pues es la idea estamos recogiendo fondos para hacerle el tratamiento así que cualquier ayuda que quieran dar es con todo el cariño la vamos a recibir y espero pues en el transcurso pues no solo nos ayudemos con esta actividad sino que sigamos realizando actividades para ayudar a la gente que lo necesita aquí vamos a estar nosotros apoyando a los sabientes del canal TV Orinoquía ¿cómo conseguimos las boletas? y ¿en dónde? bueno las boletas están a cargo de la mamá Nancy Barragán en su Facebook la pueden ubicar Nancy Mayerly Barragán la ubican y ella tiene el talonario y si no pues con nuestras redes también hacemos llegar la boleta lo importante es apoyar esta bonita causa esa niña es hermosa todo el mundo que era mucho gran ahí no la conoce entonces apoyamos esta noble causa y en la serenata es con todos los inviernos con todos los juguetes todos los juguetes espero se la gane yo espero se la gane que más para allá mejor dicho para que parrandiemos un ratito que rico bueno Cris muchísimas gracias muy amable de nuevo esas son cosas que Dios siempre tendrá en cuenta y ayudar al que realmente lo necesita es muy importante porque eso está en nuestro corazón y tenemos que apoyar estas iniciativas luna que lindo no me encantó ese logo en serio mire es que es la T y la C Cristian Torres se ve muy llamativo chévere si se fue la diseñadora que lindo si no pues obviamente el logo ya es de Cristian simplemente lo plasme ahí buena idea está lindo bueno que Dios le siga bendiciendo Cristian nuevamente nuestros mejores deseos y ahora nos vamos a compartir con unas mujeres emprendedoras que han recibido unos incentivos ellas abrieron el corazón a capacitaciones con la gobernación del Meta y les han entregado herramientas de trabajo El doctor Albeiro Cerna es el secretario social en el departamento del Meta y está hoy de visita en el complejo deportivo la Villa Olímpica de Granada con buenas noticias para las mujeres emprendedoras ¿de qué trata la noticia? Oh pues bendito Dios y a la gobernadora del Meta estamos hoy entregando los emprendimientos a las mujeres empoderadas del municipio de Puerto Lleras y de Granada son 45 de Granada 30 de Puerto Lleras Nubia Zamora es del barrio Macatoba 1 ¿con qué la han sorprendido? con joyería muy linda para que nos trajeron joyas muy bonitas estos son juegos para niñas son así ¿tienes un misceláneo? no voy a trabajar solo con joyería solo con joyería ¿ustedes solicitaban qué querían? nosotros decíamos qué proyecto productivo queríamos con qué íbamos a trabajar camándulas hermosas estoy feliz gracias a Dios y a la gobernadora Marcela Maya le doy gracias por este proyecto porque en realidad no esperábamos tanto y sí nos dieron demasiado esto es una bendición muy contenta agradezco a nuestra gobernadora Claudia Marcela Maya por este proyecto tan lindo para todas las mujeres estoy muy agradecida por todo lo que nos ha brindado en estos cinco o seis meses la gobernadora Marcela Maya nos colaboró durante seis meses con un bolo alimenticio y fuera de eso nos está dando un emprendimiento para nosotros seguir sosteniendo nuestra familia y producir nuestro propio negocio muy agradecido con ella y todos los que forman el combo de trabajo que fueron los que nos colaboraron sobre este proyecto me dieron un fortalecimiento para mi negocio de ropa me dieron una vitrina y pues muy agradecida por este gran fortalecimiento que nos dan y pues por la gobernadora tenernos en cuenta le deseo muchas gracias a Marcela Maya por el proyecto que nos dio ella y la y la y el y el mono y le deseo muchas gracias que Dios me la bendiga amén le pedí una unidad para preparación de alimentos pues le estoy feliz porque pues ellos me trajeron más de lo que yo me esperaba alrededor de todo este tiempo ellos nos han apoyado con la seguridad alimentaria de nuestra casa nos han apoyado con con acompañamiento psicológico y yo creo que que más que todo lo que nos están dando en este momento el apoyo y el cariño que ellos nos han brindado nos ha hecho sentir parte de este gran proyecto de mujeres empoderadas y la gobernadora ha estado muy pendiente nosotros y le agradecemos todo este cariño y todo este empuje que ha dado para que nosotras salgamos adelante te brinó que es la imagen de nuestra región y esta es la imagen de la secretaría social del departamento del meta son buenas noticias para las mujeres emprendedoras que lindo don el mer ellas se capacitaron durante casi 6 meses mujeres del ariari y la gobernación del meta con la secretaría social le daba lo que ellas pidieran digamos si una mujer los materiales si ella quería montar digamos panadería pues le daban su horno un ejemplo si una señora por ejemplo quiere montar lavandería y le dieron su lavadora gigante lavadora semi industrial si que bueno eso es importante esa es la verdadera forma de ayudarle a la gente y cuando la gente quiere trabajar pero Lunita esto tiene sus connotaciones y digamos que no se trata de criticar ni mucho menos porque se entiende que es una obra social pero si recomendarles a estas personas que reciben estos auxilios que reciben estas ayudas por favor que sean muy prudentes con ellas porque es que hay personas que les dan una ayuda y al otro día mire hace poco estuvimos en San Juan ¿cuál será? pues háganle cuidado estuvimos en San Juan de Arama conocido el ministro Juan Guillermo Zuluaga que entregaron a Novillas lo mismo en Puente de Oro en Puerto Ollera en la mayoría de los municipios Juan Guillermo que ya entregó precisamente el ministerio de agricultura pero que se acordó de su tierra y en los escasos 10 meses no porque es que políticamente eso se hace luna lastimosamente porque bueno él ya no hubiera recibido muchísimos beneficios más con la continuidad de un personaje como ese hombre que se dedique realmente a sacar y ayudar a su gente de verdad no dejan trabajar los que quieren hacer las cosas bien y de esas novillas que repartieron allá ayer fue alguien al programa de radio que tengo en Camachagua a decirme eso yo no lo puedo decir al aire hasta no comprobarlo entonces estoy investigando si que muchas personas que les dieron esas novillas ya las vendieron y se las chuparon y se la volvieron cuando esa es una semillita precisamente para que unas novillas tipo leche muy bonitas de muy buena genética y lo demás y ya hay muchas personas que ya las vendieron eso le da tristeza a uno entonces por eso lo decía que estos grupos de emprendedores se fortalezcan antes por lo contrario que busquen la asociatividad de la forma de que yo preparo pan perfecto yo hago modicería muy bien yo hago joyería pero todo eso pero que al mismo tiempo se unan para poder buscar la forma de cómo comercializar que en eso también está la gobernación ayudando ¿cierto? porque es que muchas veces le dicen a uno vean aquí está estas 200 matas de plátano estas 200 matas de yuca siémbralo y después se queda uno como está pasando aquí en la región capital semilla pero llegan y producen y todo y no saben cómo venderla ni a cómo se vende ni dónde se vende eso tiene que ir a la par la comercialización con la producción excelente recomendación que nos hace don Elmer y además que es experto porque dirige el programa de radio y televisión con Llano Agro TV y Llano Agro Agro Llano don Elmer pues ha tenido mucha acogida ¿no? llevar su programa de Camaxagua huestero por todas esas montañas de su mamá y qué bueno porque la gente nos llama ya nos piden favores justamente se me olvida el hombre no tuve la precaución de traerlo un señor nos llamó desde San José no de un pueblo cerca San José del Guaviare y me dijo en lo que él me dijo me decía señor lo que pasa es que yo tuve una compañera hace más de 20 años de esa unión nacieron un niño y una niña pero yo me tuve que venir por acá y toda esa cuestión pero los estoy buscando ¿sí? estoy buscando a esa señora porque quiero conocer mis hijos ahorita espero que ellos también quieran hacer lo mismo ¿sí? le cuento una cosa eso hace como 15 días que hicimos esos encuentros apareció la señora en serio apareció la señora habló conmigo yo le di el teléfono de él espero que me llamen al menos para decir sí nos vimos los conocimos los hijos y todo eso entonces se le presta un servicio a la comunidad que es en el fondo lo que yo estoy procurando con mi programa de radio agroyano en Camaxagua excelente y bueno como queda muy cerquita ahí el lindo municipio de San Juan y entre otra cosa Lunita perdón difundir también la palabra de Dios porque yo inicio el programa con una reflexión bíblica y aprovecho para que cuando la gente aquí también podemos en el programa nosotros hacemos una reflexión con el texto del día claro con una reflexión invitamos a los sacerdotes a los pastores que vengan y nos hablen de la palabra de Dios porque estamos estamos mal con nos estamos alejando mucho de Dios y por eso tenemos tantos problemas sin Dios no somos nada no alcanzamos a ser ni siquiera diablos oye usted me iba a hablar de mesetas ¿cierto? es que como usted está ya mirando el indio acostado el camaxagua como coquetea con la sabana por ahí pues yo fui un poquito más allá del indio se me alejó un poco usted se ve por la parte del costado del indio sí, antes de llegar al, bueno pasé por el costado del indio me sumergí por el río Huéjar luego por el río Lucía y fun llegué a mesetas ah que bueno ahí donde unen los dos el Lucía y el y el Huéjar el Lucía baja frío esa agüita fría y el Huéjar va un poquito calientico se mete uno a bañarse ahí que rico es una sensación deliciosa que ustedes también deben vivir y recomendar ¿qué recomiendan ustedes del lindo municipio de mesetas? ¿Qué recomienda usted? no, pues muchas cosas porque hay muchas cosas interesantes para ver es una gente con un con un deseo de superar porque ellos tuvieron igual que todo este pueblo pues la época aquella que no queremos ni recordar y que Dios quiera que no se repita que es la época violenta esa que vivimos todos pero la gente ha sacado adelante han surgido y tienen muchos proyectos emprendedores en la parte agropecuaria ¿sí? ahí hay una empresa que se llama Agrolecheros Lunita que bueno es una empresa que recoge leche en la mayoría de las fincas lecheras de ese sector y ya se recogen como 15 mil litros de leche diario si no es más como un centro de acopio un centro de acopio y aparte de eso en elmer hay un centro de acopio también de maracuyá de pasión fruit a la entrada que hay un tigre así como de amarillo así y las pepas digamos de maracuyá así que decoran las rayas del tigre digamos qué bonito eso es bueno luna porque precisamente lo que nosotros buscamos también en nuestros programas es que la gente busque la forma primero de asociarse porque la asociatividad la fortaleza en grupo se puede hacer mejor trabajo y buscar mejores beneficios para los agroproductores lo mismo sucede también con el que a veces dicen no es que se me quedó se me pudió que el banano que el plátano que la yuca que la fruta se me quedaron porque no hay que buscar la forma de transformar esos productos en beneficio de la misma comunidad agropecuaria entonces eso es de passion passion como se produce passion fruit o sea como la fruta de la pasión que es el maracuyá usted no puede tomar mucho de eso juguito maracuyá por ahí dos veces a la semana será verdad que de pronto no pero dicen que pasión fruit pero como es tan ácido que de pronto para el hombre no es conveniente que coma tanta maracuyá si dicen si yo he escuchado decir eso yo no sé yo creo que pues no pero a mi me encanta la maracuyá todo lo que sea agridulce como el lulu y la maracuyá la piña y se pueden hacer muchas cosas con el maracuyá porque la gente no habla sino del juguito la licuadora y páselo por un coladorcito echele azúcar y ya el mostre el pollo agridulce muchas cosas deliciosas comérselo con sal me gusta un filete así sea de pescado o si sea no pescado nuestro muy delicioso muy rico eso es una delicia un marcaro la barriga de bagre si usted le quita el cuerito lo pone a sal así salpimentadito con pimienta sal en mantequilla dorado y aparte se hace una salsita de maracuyá bien rico y lo pone con unas pataconas bien ricas bien eso se llama filete de pescado en salsa de maracuyá si si señora traemos la maracuyá entonces de mesetas y traemos el plátano otra fórmula de postre de maracuyá yo digo el maracuyá cierto le corta eso tiene una parte de las partes normales de la fruta cierto le corta un pedacito así que le quede paradita y otro pedacito aquí arriba lo destapa para que se vea la frutica coge la crema de leche y se la echa ahí por encima la decoración linda o la leche condensada y con una cucharita o crema de leche y batirla claro y batirla que rico cierto wow wow no mejor dicho todo al alcance de nuestras manos y le puede echar un poquitico de helado también ahí si también se llama ice passion fruit si pasión la fruta de la pasión helada la fruta de la pasión helada o sea que no esté tan caliente claro muy bien don Elberto entonces nos vamos a recomendar el lindo municipio de mesetas que ustedes también deben disfrutar y en el mes de mayo como es tradicional a veces cambian la fecha pero lo tradicional es en mayo la meseta de oro y esta es la tierra también del cantante de música llanera ay se me olvidó el nombre ¿Ovidio? no 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 este bien te lo acordamos el que canta cuestión de tiempo es cuestión de tiempo ay se me olvidó Andrés acuérdeme bueno se nos olvidó el nombre el padrote el padrote se me escapó el nombre por Dios ahorita le digo en teorino que la imagen de nuestra región hoy recomendamos el lindo municipio de mesetas en el departamento del metas el municipio de mesetas cuenta con dos importantes ríos el río lucía y el río huejar cuando usted va entrando al municipio tiene la sensación de recibir el agua fría y el agua caliente así que vamos a ver sus habitantes que más nos recomiendan de este lindo municipio soy habitante hace muy poco tiempo estoy de visita con mi hija y pues los invitamos de un municipio que se ve muy bonito María Maquitán yo estoy muy enferma en mi salud porque es mi pueblo siempre más de 50 años yo creo que mi pueblo es mi pueblo no hay de la mosquera en los ríos o sea para venir a bañar pasar un rato agradable Fabio Nelson Ramos recomiendo de mesetas que los sitios turísticos las fuentes hídricas que tenemos que son muy excelentes para el turismo como tal mi nombre es Harvey Díaz soy el gerente de la empresa de servicios públicos del municipio a ver el municipio de mesetas se ha caracterizado por tener bastante sitios turísticos importantes yo invito a la población y a toda la comunidad cercana al municipio para que venga y nos visite mesetas cuenta con sitios muy hermosos aparte de ríos vistas fauna y flora que podemos apreciar en sus visitas Diana Díaz secretaria social del municipio de mesetas mesetas es un municipio de paz donde tiene pobladores muy amables donde las personas que llegan están siempre son bienvenidas tenemos unos ríos espectaculares tenemos paisajes inigualables además pues sus tierras son productivas y pues siempre son bienvenidos todas las personas que lleguen a visitarnos y a quedarse que sean ya propios de nuestra de nuestra región esto es Bocamacho actualmente trabajo como almacenista de alcaldía y de verdad que los invito a mesetas para que conozcan nuestro municipio tenemos excelentes sitios turísticos mucho por conocer mucho por explorar del municipio la amabilidad de la gente que está para el servicio del visitante prestarles lo que necesiten la alianza todo y de verdad que los invitamos a todos y conozcan mesetas a mi me llama mucho la atención de mesetas pues su parte natural es una zona pues muy rica en naturaleza en fuentes de agua mi nombre es Andrés Camilo Galindo y una recomendación de los lugares más bonitos de aquí en mesetas son las cascadas también podemos encontrar cada año en la meseta de oro y pues nada están invitados a este municipio que se llama mesetas mesetas que bonito se llama Mauricio Moya Mauricio Moya claro gran cantante pero que me quedó la mente en blanco y me encanta él empezó con su tema cuestión de tiempo ustedes buscan en Youtube toda la trayectoria de Mauricio Moya artista del lindo municipio de mesetas que lo recomendamos hoy y bueno tenemos aquí el aijado pero no el camarógrafo de Teodoro y Nokia el aijado de Puerto Lleras está con nosotros el ex compositor estuvo por ahí compartiendo con nosotros y hoy viene a traernos una sorpresa bien linda Ariel ¿cómo está? bien muchas gracias gracias por la invitación pero como eso del aijado ¿quién lo bautizó? usted el aijado mi hija yo nací en Chuachico en Dinamarca Chuachico usted es chuachiano o sea que yo no lo ofre y de Isabel Martínez cantantes brillantes de música llanera de yo no lo ofre de yo no lo ofre pero hay un hombre llanero yo no lo ofre era el que el primero que tuvo Toyota en Chuachí cargado a la gente Chuachí de Ocaña para Medellín con Don Iván Uquendo con Fabio Quintero con Darío Duque el dueño de la Casa de la Ajo de Medellín en Bogotá de Medellín iniciaron el negocio de la cebolla en Cúcuta en Montería con la cebolla roja en ese tiempo que no existía todavía el negocio de la blanca la cebolla cabezo roja y decora muy bien hasta el día de hoy y ya después vino la cebolla blanca el negocio de la cebolla blanca pero siempre el negocio usted va con abastos y si solo encuentra un boyacense de restauración del oriente de Cundinamarca Chuachí Jómez que va que ahora ya hablamos de esa zona que es muy bonita entre otras cosas porque ahí hay gente que nos ve a través de las redes sociales usted nace en Chuachí y se viene para estas selvas ¿cuánto hace? para morir cuando eso era selva si le tocó en selva o no claro cinco días de aquí a Puerto Lleras o sea que hace tiempito ¿cuántos años hace que vino? esto hace treinta y cinco años treinta y cinco años y era duro una trocha tremenda no tenía el bolivariano y la macarena y no tenía el bumper ninguno de los carros y quedaba y quedó ahí se quedaba y había que lo que yo decía ahora ratico o esperar a que llegara un tractor o otro carro más grande para el que lo sacara ¿qué pasó con el tractor este fin de semana? se pegó ayer el tractor y tu cosa al día a pie ¿el suyo? no es que yo por falta de una familia tengo dos la familia de mi padre no es como mi familia ah ya pensé que dos hogares con esposa e hijos no 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 hogares de papá y mamá ah que bien mis padres murieron también y los padres de ellos también o sea mis padrinos pero entonces nos seguimos queriendo como hermanos y viven en el mismo sector en la misma zona si si no yo sigo mamando de la misma teta pero esto es bueno y contando porque son historias de vida también vamos a estamos hablando aquí con el aijado el aijado que lo conocen en Puerto Lleras en Puerto Lleras usted se viene para estas tierras con ánimo de fundarse de conseguir una finquita trabajar casado con hijos cuéntenos un poquito de esa historia soltero tengo una hija de 13 años chocamoso ah pero usted sigue soltero si soltero oiga y como así venga hijao come la vaina y eso porque le quedó cotizado cotizado y usted tiene finquita ya no hecho así tengo una casa que me da a mis padres y que y por allí abajo en Lleras tengo una finquita eso la finquita de Puerto Lleras que son luna estuvo allá no es la cosa al lado y hay que ir todos todos y hacer un programa buenísimo allá bueno que tiene la finca aijado yuca y arroz yuquita y arroz y usted de los agricultores y ahorita que no falta hace falta en el almuerzo pero bueno la finca está pegada al río en la rivela no ha tenido problemas con el arrastre del agua si si se llevó 400 hectáreas la vez pasada de la finca suya de la de nuestra 400 mucho lo dejó quebrado hermano pero todavía todavía que todavía queda queda un pedacito de tierra quedan otras 5 mil queda otro pedazo y pero si el río se nos ensañó hace unos años y y he estado como que rico además hay el pescadito y toda esa una zona muy y ahora con el buen y mandar el anzuelo y mandar el anzuelo cachama se saca cachamita bagrecito yamuni curo todo de marisca no hablemos porque eso ya no se puede tocar los animalitos del monte no es mejor no cazarlos dejarlos que vivan hermano aunque yo viví también en la época me tocó casar a muchos nos tocó pero yo ya hoy no soy capaz de tirarle un animalito de eso bueno entonces usted se viene se queda por ahí tiene su tierrita su piquita su familia su asentamiento como hombre de bien por ese lado pero luna me dice no es que eres un excelente compositor y usted nos va a corroborar eso cuéntenos sobre esa faceta de su vida siempre me gustó cuando chico hacía versos me recuerdo cuando yo estudié con las hermanas de Isabel Martínez y yo hacía la poesía y recitaban y así y usted le escribía la poesía y ella la recitaban acuérdese de una de estudiante de esas poesías la verdad no me acuerdo pero 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 quisiera cantarle una canción que hoy en día pues ha interesado a muchos es un pedacito ¿no? composición letra suya y música también hice para lograr no no es que la verdad es que yo he sido compositor pero no me he estrenado como cantante pero hablo con con Cristian también para de pronto entregarle letras o algo así si que acordamos algo que me echaba una mano era una una y otra pues yo le ayudaba con letras de bayonatas y él me ayudaba con los otros de la llanera bueno hágale entonces adelante gracias bueno hay una canción que hice que dice así dice hoy hay gozo y hay tristeza dentro de mi corazón es el grado de mi hija que ha sido una bendición cumplidora es su deber como dice la canción me detengo a meditar pienso en la separación temporal definitiva cual sea su decisión si te quedas en Colombia o fuera de esta nación recuerda que tienes padre que luchó con ilusión para que no faltara nada al plantel de educación de tu madre un gran ejemplo que hoy te da la bendición entonces hermano no nació el fruto del amor no nació el fruto del amor que con su madre sembramos ya nació María Isabel y ante Dios la presentamos María Isabel hija mía como te extraño mi niña te llevo en el corazón ya han pasado muchos días de que me fui de tu lado yo te extraño con pasajito música llanera y estoy rápido pues por ganar tiempo pero sí pero sí le hice tengo también para amo a mi pueblo a Puerto Lleras Puerto Lleras pueblo bello de salud el hallado el padrino fallecido y a mi me dejó encargado que cuidara los muchachos las gallinas y el ganado que a los cerdos de comer y alimento a los pescados que al amanecer chiguiro que al alcaldía bien invitado y que a la bella por otra el padrino que bueno bueno el hombre se nos emociona y es verdad porque lo que lo que él canta es el sentimiento claro que sí un pedacito que de aquí Granada una vez que hice una canción pero él va a cantar solo un besito chiquito porque es el que interesa a Granada llegó el cambio al pueblo la solución a esta tierra al dios del cielo le regaló esta canción fue la gente de este pueblo que le pidió en oración creyendo por un milagro que diera una solución para todos los granadinos ay 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 pero no sigue de ahí porque ya veo yo por donde va el contexto hasta ahí está interesante pues que tal si nos regaló su teléfono para los que sean interesados hacen conocer más sobre sus composiciones artistas que estén buscando letras nuevas muchísimas gracias claro que sí con muchísimo gusto mis números son 323-400-4876 y 313-353-492 ¿y el privado? porque dios los dos sí lo que pasa es que como a veces a veces que ¿tienes señal? sí a veces por lo menos se cogen los mensajes muy bien pues gracias por estar acá con nosotros compartiendo su historia hablándonos un poquito también de tres departamentos ¿no? habló Meta, Ollacá y Cundinamarca gracias ay ja que dios les siga bendiciendo muchísimas gracias a ustedes por la invitación y verdad por abrirme las puertas de corazón del canal y que dios les abra los cielos a ustedes y a todo aquel que que publica las buenas noticias gracias y esa es una buena noticia para usted también ha dejado porque hacer conocer como decía Lunita ese sentimiento que usted expresa a través de las letras y las canciones eso es interesante es bonito y no va a creer que no es fácil Luna eso no es fácil eso no es fácil porque eso solo le nace en este caso a él y eso está muy bien un don que dios le da y que haya muchas personas que interesan en su letra y sus canciones y de pronto le pegó la primera con la primera que le pega arranca pues rapidito por más de 100 canciones escritas en 8 ritmos como para meterle 8 ritmos porque todavía no se la han metido tengo norteña para enamorar tengo esto que vallenata salsa hay una salsa como que dice que se levantaron las damas a expresar lo que sentían a darle la vuelta está el mundo diciendo que ellas están vivas que son libres de expresión que libre su corazón que no son hija de tarso tampoco ellas ajá que rico bueno muchísimas gracias hija o dios me lo bendiga usted también seguimos en el magazine de pierna millano el magazine de la familia llanera ya saben que todos los viernes estamos acá de 9 a 11 de la mañana ustedes pueden participar también mándenos un mensaje escríbanos escríbanos desde sus municipios las entidades escolares las instituciones las cooperativas las asociaciones las agremiaciones sobre lo que ustedes estén haciendo esos trabajos que tienen proyectados y a veces no hay quien se los difunda vengan vengan aquí a nuestro canal estamos en la carrera 13 calle 22 esquina en el municipio de Granada meta muy bien don elmer y ahora vamos a una sección que me encanta también y esa expresión comunal esta es una brevoca de las imágenes del barrio el belén uno de los barrios más organizados de Granada y el próximo fin de semana ya tenemos todo armado el recorrido que hicimos con entrevistas notas mire ese barrio don elmer le trae buenos recuerdos claro que sí claro que sí sí buenos recuerdos del barrio el belén muy bien este barrio belén nos encontramos un personaje particular y que es amigo suyo también y es fulgencio ah fulgencio claro mi alumno mi alumno claro fulgencio él lo dice de corazón y yo lo reconozco así cuando fulgencio inició en esto de de la locución porque él es un excelente locutor comunicador periodista es el hombre que alegra las mañanas de todos los oyentes de capaizagua 107.8 la madrugada desde las 3 de la mañana la madrugada desde las 3 de la mañana mire nos encontramos también una modista en el barrio el belén ella aparte de ser modista también es estilista y nos encontramos esa abuelita hermosa que llegó ahí es un amor tiene un jardín bellísimo en toda la cuadra ella cuida del jardín de toda la cuadra esa abuelita vive con el hijo y el nieto y me cuenta que llegó de Boyacá hace muchos años y le dio bastante nostalgia porque dice que llegó cuando era una adolescente y nunca más volvió a conocer de su familia bueno por ahí mire una tortolita una tortolita también que bonito es el barrio Belén uno de los barrios más tradicionales del municipio de Granada y encuentra uno de todo en el barrio Belén de Granada que bonito si en el barrio Belén también hay este un señor que se dedica a hacer este todo lo que es para las lápidas las bóvedas así sí 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 claro que sí es paisano mío sí sí es de Montenegro quien digo cómo no encontramos todos los oficios así casual nosotros llegamos de sorpresa no vamos con bombos y platillos ni nada es algo casual llegamos al barrio todo lo interesante que vamos viendo que es casi todo lo vamos grabando cosas positivas esas imágenes las hicimos con nuestro nuevo camarógrafo cristian torres ahí que se está pudiendo cristian torres es torres ay no cristian casas luna tenemos un invitado especial ella es nuestra amiguita estábamos hablando estamos hablando precisamente con cristian de lo que se está realizando en beneficio de esta muñeca además ella es compañera de estudio de mis hijas de gabriela y de isabella sí o no ella estudia en el colegio happy kids aquí en el municipio y ella la dueña al spa yulis lleva su nombre y todo hola princesa ¿cómo está? bien muy bien hola ¿cómo está? Janet Barragán ha sido muy juiciosa porque ella ha estado como toda una guerrera sacando adelante a su príncipe hola lunita ¿cómo está? don Elmer luna todos los del programa la verdad que el día de hoy estamos aquí haciendo una visita grata como siempre yo sé que ustedes nos han apoyado y como siempre mi pueblo ha estado ha estado con nosotras y se han dado cuenta que vamos es para adelante con Yuli interesante entonces Crisien también nos compartió un rato hablamos de la rifa que están haciendo de la recoger fondos para todas las causas y los sueños de Yuli Sí la verdad es que esto fue algo así de la noche a la mañana yo estaba en la cama con Yuli Alejandra haciéndole sus cosas su cateterismo y eso y de un momento a otro Jairo Cardona un amigo muy muy especial publicó que quería hacer algo una labor social que no sé qué entonces mucha gente me postuló se ha postulado a Yuli Alejandra Jairo se contactó conmigo me pidió permiso para subir la foto no como la gente dice y he escuchado y aclaro en ningún momento estamos utilizando o Jairo Cardona está utilizando la foto de Yuli Alejandra para bien común simplemente es que llegamos al acuerdo con Jairo él me preguntó me dijo Nancy ¿qué necesita Yuli en estos momentos? yo le comenté estamos en un problema pues porque Capital Salud nos está autorizando ciertas cosas pero hay cosas que no no entran en el post entonces él me dijo ¿qué necesitas urgente? yo le dije pues la verdad en estos momentos estamos buscando o yo estoy buscando cómo poderle solucionar a Yuli Alejandra la cuestión de la movilidad ¿por qué? porque gracias a Dios en Happy Kids ella como que se ha despertado más sí, sí, sí ella gracias a la profe Patricia y a la hermana la profesora Gloria ella y a los niños ella como que ha despertado esa creatividad y lo que le hacía falta lo que muchas veces se lo negaron ellas le despertaron esa creatividad a mi hija entonces ¿qué pasa? ella ya quiere salir sola ya se quiere volver una personita muy independiente entonces yo la pasé a la psicóloga y la psicóloga dice que lo mejor hubiera sido si podemos conseguirle una silla de ruedas automática graduable ¿qué pasó? estuvimos mirando por opciones una cosa y otra y la verdad es que son sillas demasiado caras bueno pero nada es imposible ante los ojos de Dios y cuando hay personas de buen corazón como Jairo como Cristian y nosotros también aportamos de una u otra manera para que logremos ese sueño para la niña y lo vamos a lograr seguramente muchas personas en ese momento también nos quieren colaborar miren ella es esta muñeca preciosa como decía la mamá y yo soy testigo de eso porque repito mis bisnietas bisnietas estudian con ella en el colegio Happy Kids ella te merece vivir ella tiene una ilusión allá a pesar de su impedimento físico ella quiere tener esa independencia como dice la mamita y vamos entre todos a comprarle la silla a la niña ¿cuál es el problema? podemos ayudar mire démosle el teléfono la gente vamos a comprar la rifa porque la gente dice no es que todo les voy a contar que es la rifa la rifa es de una serenata con Cristian con Cristian con el vallenato con Cristian Torres que es el mejor o sea es el que siempre nos apoya si yo le digo Cristian necesito que vengas y le des a Julio Alejandro a la serenata de cumpleaños él siempre Cristian tal cosa siempre o sea él siempre es de la casa entonces ¿qué es? es una gran serenata de Cristian Torres más un cepillado o sea es un kit de belleza que es un cepillado inteligente más una repolarización y un manicure ejecutivo eso lo cojo y masajes y todo que Cristian dijo que los iba a hacer lo masaje si se lo gana una linda y hermosa niña no mentiras esto es cuestión de todos unirnos y hacer posible eso tú estás vendiendo unas boletas las boletas están numeradas si claro y cuando juega la rifa es un talonario normal ¿por qué? porque en estos momentos yo no tengo los recursos para ir a una tipografía a mandar hacer las boletas tal cual salen en el logo la verdad es que no nos alcanza y yo en estos momentos ¿cuánto valen las boletas? cada boleta vale 10 mil pesos la hecha ¿no? la elaboración no, no, no no, no no cotizado no, no, no ni cotizado ¿por qué? no necesario además tampoco porque igualmente la gente sabe el que quiere colaborar con boleta o sin boleta lo hace sino que hay mucha gente digamos como te estoy diciendo hay mucha gente que dice ay es que usted va a coger esa plata para bien común no, miren créanme que no esto es el principio de algo grande porque tenemos muchos proyectos mi mamá que todo el mundo sabe yo me imagino y muy conocida ella tuvo su restaurante entonces ella también quiere aportar y vamos a vender monseñores ojo platos de pescado a la monseñor porque el día vamos a vender monseñores ay viene lo visto para acá platos de pescado a la monseñor estamos cuadrando ciertas cosas podemos hacer un evento o sea de magnitud porque de verdad que porque los corazones solidarios son muchos muchos si porque somos el primer en la ON es el que hace la cadena ajá y el primer en la ON es la familia entonces mi familia jairo y cristian que más o sea ellos son unas personas el mediluna y nosotros vamos y animamos el espectáculo y les ayudamos a vender el monseñor vamos armando una cadena ajá entonces queremos hacer un gran 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 evento para poder lograrlo o sea definitivamente aquí en Colombia esa silla no existe qué linda la gestión también de Jairo Cardona desde Estados Unidos un granadino que está allá y sigue haciendo patria o sea no importa en qué lugar del mundo usted se encuentre si quiere ayudar puede ayudar porque las excusas están solamente para el que no quiera hacer nada el número del teléfono donde te puede llamar para adquirir las boletas o para cualquier ayuda que ustedes tengan bien para cualquier bueno para cualquier cosa mi teléfono es 320-283-0461 en estos momentos en el sistema correos porque hemos estado un poco exceso de pago exceso de pago paguedos necesarios y mi facebook es Nancy Mayerly Barragan y me pueden conseguir en el barrio Belén en la calle novena número 14 ahí está el spa de Juli en la misma dirección tenemos una sorpresa Juli ¿le gusta Johnny Rivera? no si bueno entonces Johnny Rivera estuvo visitando todos los medios de comunicación del Meta y pasó acá por Granada estuvo muy juicioso compartió con nosotros más de dos horas prácticamente porque la entrevista duró solo media hora y el resto firma de autógrafos fotografías toda esta carrera 13 con Cayo 21 esquina parecía una romería esto se amontonó mucha gente y que lindo que acuden a la sencillez y el talento de Johnny Rivera y el promotor de eso fue Andrés ¿no? hay que hacerle reconocimiento Andrés Ramírez es camarógrafo es editor de Teberino que además fue el gestor y es representante artístico entre otras cosas claro Andrés ahí lo tenemos Andresito voy a arreglar la barbita allá allá en el salón estamos implementando muchas cosas sé que todo lo que hemos aprendido gracias a Yurani a Jamie a Paola bueno a muchas personas he podido adquirir muchos más conocimientos y las chicas de la Cristian Manía y las chicas ay sí las chicas de la Cristian Manía ellas mejor dicho han estado ahorita van a hacer una labor súper espectacular de que ellas recogieron muñecos y de verdad quisiera que se que se unieran esta labor es de que digamos tú tienes un muñequito en la casa pues no importa si te lo regaló tu ex ya no lo quieres tener no importa no importa no los puedes llevar ahí al salón espayulis ahí se te va a guardar el muñequito porque ese muñequito puede darle amor a un niño que en verdad que lo necesite aparte de que tú estás buscando solucionar un problema también le estás ayudando a otro yo sí siempre lo he hecho yo he sido muy solidaria yo creo que mucha gente sabe de que si necesitan algo y yo tengo derecho a a adquirir algo pues yo inmediatamente si puedo si puedo les ayudo de corazón sin nada bueno lo que esperamos también que hagamos que veamos a Juli también pronto con la camiseta nos vamos ya con eso nos despedimos del magazine nos vamos nos dejamos con la parte de la entrevista de Johnny Rivera en la visita por los medios de comunicación del Meta y en su visita especial que hizo para Teorino aquí la imagen de nuestra región abre a sus bendiciones para todos que Dios les regale muchas alegrías en el corazón feliz fin de semana para todos y repórtense bien y por favor pónganse la mano en el corazón que hay personas que necesitan nuestra ayuda Dios los bendiga hasta pronto que tal amigos de Teorino aquí en la imagen de nuestra región a esta hora de la mañana un día hermoso tenemos aquí en nuestra ciudad de Granada capital provincial de nuestra región del Ariadne y bueno estamos en los estudios de Teorino aquí en la imagen de nuestra región con una excelente sorpresa una gran sorpresa cuando hablo de sorpresas son de esas cosas que se aprecian y se ven y se escuchan todos los días pero no todos los días tenemos el orgullo y el honor de contar con su presencia señoras y señores le damos la cordial bienvenida a nombre de todos los seguidores que son muchos millones en el territorio colombiano y en muchas partes del mundo entero a uno de los grandes de nuestra canción popular bienvenido a Teorinoquía Johnny Rivera bienvenido a nombre muchísimas gracias muy amables a esto lo veo bien con un rayito quiere decir que está comiéndose la sopita entonces un bienvenido quiere decir que está haciendo carrosito muchas gracias de verdad a él gracias a Luna y a toda la gente que se dio cita hoy aquí en Teorinoquía para esta entrevista para hablarles de música para hablarles de divina de todo un poquito o no? de todo un poquitito miren que esta le parece si la decimos una cancioncita Luna Lunera cascabelera dile a mi chiquita por Dios que la quiera yo siempre la saludo con una cancioncita Luna Lunera es nuestra compañera del ser aquí en Teorinoquía mi querido qué bonito recibimiento hola Luna cómo estás mi alegra y yo no me quedo atrás no, no, no no, no, no no, no, no no, no estamos muy felices acompañándolos a través del canal Teorinoquía la imagen de nuestra región estamos emocionados así como estoy yo yo creo que nuestras televidentes también y tantos artistas que se han dado cita aquí a la carrera 13 con Caño 22 de esquina donde están nuestras instalaciones de la sede principal de Teorinoquía todo por ver a Johnny Rivera que es tan querido por todos los colombianos y los extranjeros también por su corazón humilde que aparte de que ya es exitoso y ha pasado por tantos procesos y ahorita se encuentra en uno de los mejores de su vida sigue siendo esa persona linda y que ya pero Lula y eso guándelo para enterar la memoria porque nunca se da uno el placer de que un una figura como yo ni le tenga el micrófono ahí lo que más que tengo hecho mira el señor pero yo aquí arrancamos con todas las cosas bonitas con todas las cosas medias con ese ángel que representa no solamente tu figura sino tu música ese mensaje de siempre porque es que cuando hablamos de artistas hablamos de varias cosas ¿cierto? pero hay un fundamento hoy por hoy es el sostenerse el gustarle y que cada vez que sale una nueva producción musical la gente diga ¡oh! Johnny como me gusta tu canción abrimos un poquito de recorrido desde aquella época como me duele el dolor de una partida no solo Dios sabe el dolor de una partida cuando se quiere y se adora con el alma aún recuerdo el día en tu despedida que contigo te llevabas mi alma que contigo te llevabas mi alma ese es el arranque de Johnny Rivera sí que es la primera producción la primera canción pero antes había corrido un muchacho de un puente el río Túnel con Sota por allá en la vereda de Arabia porque usted es de Arabia pero no habla tú ¿no? ¿sí? soy de una vereda que se llama Pérez con el movimiento de Arabia de Arabia sí que por ahí pasaba en tren hace muchos años sí señor es verdad en la última partida es la canción que más quiero de mi carrera porque me cambió la vida yo esa canción la escribí con la ilusión de que la grabara el maestro Darío Gómez porque yo consideraba que yo no tenía talento que yo no tenía la mejor voz entonces quería que esa canción la grabara eso lo busqué mucho lo busqué por cielo y tierra le dice hasta lo imposible porque esa canción llegara a sus manos y gracias a Dios no llegó a sus manos la grabé yo uno lo encontré la grabé yo y ahí está que era la canción que yo tenía para cambiar la vida y como usted dice no hay mal que por bien no venga porque después de una decepción llegó su bendición así fue no hay mal que por bien no venga esa canción significa todo para mí ahí arrancó todo este mundo tan maravilloso ya de 14 años bueno y a partir de esos 14 años ¿cara cuánto sacan producción? al año a veces hasta no me interpese ¿no? hoy en día no es distinto yo he sacado una producción por año pero hoy en día ya no es como antes que uno sacaba un disco y el locutor de la radio porque es desengranar a veces hoy en día voy lanzando una canción y a los meses si no le voy a ir lanzando otra yo grabé hace un año una producción que se llama Soy de Pueblo y he venido desprendiendo temas de ahí a ver qué va pasando pero medio bien yo no puedo pegar de cada sí se han pegado dos o tres canciones y ese Soy de Pueblo narra la historia tuya pero al mismo tiempo la de muchas personas que correspondemos a aquellos arrepillosos por ahí cerquita lo que pasa es que a mí se le tocó cosas muy diferentes a las tuyas porque de hace ¿cuántos hermanos tienes tú? tres ¿y tú eres el mayor? yo soy el tercero el tercero entonces a usted se le tocó tomar gallinita carne y gallina cuando tu mamá sabe de dieta a mí me pasaba una cosa yo creo que a mí se nos ha pasado cuando llegaban la famosa visita a la casa vaya a correr a la gallina y uno tenía que ir a correr a la gallina y uno todo contento y se arrepía en la gallina que a uno le tocaba las patas las patas o el pez cuecho claro porque la pecho o el muro se lo dan a la visita y uno tiene una pata pero bueno qué importa esa era la visita esa era la visita yo para evitar que hay problema si mi hijo me robaba las gallinas y yo me las cocinaba en el río muchas veces por allá en el rotún cuando se ponía un pañal en el rotún que pasa cerquita donde tú naciste muy cerquita claro a mí me desemboca ahí en el espillal y en el río barbas ahí me quedé yo en la mitad de los dos días bueno ahora que hablamos de nuestra tierra y todo eso a usted nunca le ha dado por eso en Colombia yo ni por eso hay muchos que empiezan a correr con el puercita con el capitalito y se van a vivir a otro lado de no le hago no, no, no yo amo este país con todas mis fuerzas es más ni siquiera he sido capaz de irme de Pereira ni de Libered porque yo tengo raíces estoy muy arraigado a la región donde nací amo el campo amo esa región entonces no irme del país que no está dentro de mis posibilidades había una preocupación por lo que pudiera pasar hablando de temas políticos que esto iba a pasar no sé qué había una preocupación pero de pensar en irme no ¿qué tal si nos abro un poco de su niñez porque sabemos no es un secreto para nadie que depende como haya sido la educación de la primera infancia de los niños también marca mucho el futuro en la lucha del éxito que va a tener bueno mi familia ha sido eso es fundamental en la crianza yo soy afortunado en pertenecer a una familia con unos valores morales católicos muy muy importante siempre la honestidad el amor al trabajo el respeto por los mayores eso es bueno nuestras bases y uno se crea desde el niño con todos esos valores y claro cuando llegan a la edad adulta pues tienen una formación como persona importante y soy afortunado mi niñez fue feliz aunque a diferencia de lo que hoy el gobierno las leyes es prohibir que los niños trabajen yo al contrario me no estoy trabajando desde que tengo uso de razón yo siempre trabajo en el campo desde con mi cambio desde creo yo que desde los 8 9 años entonces a la final yo estoy un poquito en disporcia con la ley de las nuevas porque es bueno actividad desde el niño pero bueno son leyes y hay que respetarlas yo creo que fuera de la ley porque mi papá me decía y hay que amadurrar a nuestros primeros los días allá al rey al rey al rey a la paquita paquita criolla que era muy buena y la postreta si le tocaba a uno con un platar basado una de más caliente muy buen político pues cogiendo café allá se acostumbra todavía pero en aquella época yo soy de una generación antesito tú eres por ahí los años 60 no pero muy saldino pero me gustaba la música de los 60 si mucho y cogiendo café cantabas si yo canté mucha música de los años 60 de Leonardo Fabio Camilo Sexto Joan Sebastián de todos ¿Sandro? no, de Sandro no ¿no le gustaba la canción? si me gusta pero de nada era una bueno él no iba conmigo yo cantaba música que se acomodara un poquito antes por ejemplo mi amiga mi buena amiga mi amante a niña mi compañera de Leonardo Fabio que bueno claro y eso yo lo cantaba y cogía café y la cosa a mí me tocó otra época los corazones perdidos pues no no, de otra generación y cuando uno se enamoraba por ahí de pronto pensaba que le estaban poniendo los cachos te estoy mirando por el ojo de la llave a ver si tira pero usted le tomó otra bueno después de ese éxito que dice Dios mío gracias a Dios usted lo ha dicho y lo ha reconocido siempre que no apareció por ahí aquel hombre se lo hubiera grabado vienen otras cosas cuántos discos que todos han sido éxitos hasta este momento no puedo tener cuenta porque hay regiones donde hay canciones que yo ni siquiera me sé y son éxitos perdón al niño yo le he contado ahorita a mi promotora que debo cantar después de la mitad del show en adelante de a medias canciones para alcanzar a cantar respecto a Dios porque hay muchas canciones conocidas puedo tener algunas regiones hasta por ahí canciones éxitosas que no hay que requerir tener solo ahí pero he sido muy afortunado que ya no he recibido mi música con Harini yo puedo cantar aquí en las dos horas divinamente sin repetir canciones y todas las canciones de la escala oiga ver Johnny bueno y llegamos a un momento hay un dicho que dice que aunque la jaula se ve oro no deja de ser prisión y siempre en todas las aulas que hay un pajarito un pajarito que es lo que le inspiró a usted para componer lo último que está sonando de Johnny Rivera porque le contó a usted un pajarito y le dijo hermano esta es otra letra que le iba a pegar bueno voy a decir algo que como estoy leyendo desde mi casa voy a atreverme a decirlo yo terminé una relación en agosto del año pasado y yo no podía dejar de estar metido en el face de ella y en el instagram de ella buscando a ver que estaba haciendo y ya se convirtió otro torturándome ahí me mantenía pegado yo entonces me llega esta propuesta que es me di cuenta que ella mantenía también pegado viendo el instagram mío y mis redes sociales me dijo un pajarito que de mí tú estás pendiente que todavía me extrañas aunque tú te haces la muerte y aunque subas fotos en el face muy divertida y hago falta yo sin mí tu vida es aburrida me extrañas que te haga que el amor todos los días te eches y lo oportuno con que tanto te reías me encantaba tu cara cuando te ponías celosa porque aunque fuera enojada te veías tan hermosa ay, ay, ay ese aplauso oiga pero pero yo si estás reconociendo usted que cuando miraba en el face era porque todavía tu cusco se erizaba cuando lo abierto todo todo el mundo tiene esa esa situación uno por mal porque que se las quiera dar no escapar y olvidar esa persona fácilmente cierto uno queda como pendiente de esa persona que están haciendo ya de él la otra y estará más plato porque algo pasa uno está ahí intrigado porque a veces así ya no le interese tanto si aunque no le interese le interesa saber si le está yendo mejor es como raro o si bueno en el caso de una vez que a mi mente a ver si si el otro estaba mejor uno repasa y uno dice será que me cambio y uno no puede ser mentiroso uno siempre desea que la persona que encuentre no sea mejor de hecho yo tengo una canción que no sé si la han escuchado la que hable contado y lo comes me voy a casar pero no hay con quien sin la que yo amaba cuando yo menos pensaba con otro se fue ojalá que el tipo salga con más trago y que para la cama le salga bien mal para que compare y se dé cuenta de lo que perdió dice así que le vaya mal eso quiero yo pues yo bien enamorado y como es que me ha dejado por otro señor ojalá que el tipo ni le mire el gusto que no se le pare ni el pelo y un susto para que compare y se dé cuenta de lo que perdió ahí no aprovecha no sirve nada o sea donde hubo fuego las cenizas quedan mismo pero Tony televidentes hay algo bien bonito de su carrera musical y es que le ha dado la oportunidad a los nuevos amigos también de ir de las manos con la música personal si yo yo dije le doy a todo el mundo la verdad porque yo sé por todas las que pasé y su grito pero desafortunadamente hoy en día le doy casi mantener con el no en la boca porque es tanto artista que no es el día hoy llevo con cifras todos los días a donde yo vengo tengo mucha gente pidiendo mi ayuda pero es tan difícil yo tengo mucho cariño y los cruceros que se puede pero es tan difícil para apadrinar a alguien o promocionar a alguien porque hoy en día la herramienta más efectiva que tienen los artistas para mí que no valen nada se llaman las redes sociales ya cuando dicen uno patrocinan una carrera de empezar los otros videos hoy en día son costosos porque si uno quiere salir a este mercado como está el competidor tiene que invertir mucho entonces hasta ahí llega la ilusión de él voy a ayudar a varias personas en este momento pero no puedo ayudar más porque es muy difícil pero tengo una anécdota Iván Carrera no sé lo conocí en una carretera él cantaba pidiendo moneditas con un radiecito aquí colgado lo conocí en una carretera y grabé con él y le lancé el disco en mi canal de YouTube en este momento él vive de la música ya no viene monedas ya no volvió a los cargones ya está de tarima y la vida le cambió el estudiante me llamó a decirme yo increíblemente yo haciéndome 15 mil pesos diarios haciéndome la papita y hoy le estoy llamando para decirle que tengo dos millones para comprarme un carrito que me aconseja me dio una emoción grandísima de ver que un detalle tan pequeño le puedo cambiar la vida a la persona y eso es además hace muy poquitito y es tendencia en las redes sociales es algo que un niño que encontró un joven ya tendría esposo de niño en Ibagué un detalle muy bonito se hizo el viaje hasta ya quiero conocer a ese muchacho cuéntanos un poquito porque no he alcanzado a relacionar bien parece que llevo un almacén por ahí cerca donde él cantaba te llamaron ¿cómo fue la historia? sí porque yo vi un video de Emilio Hernández que le llegó de sorpresa a un eminente y le llegó a cantar gay y a mí mismo llorar ese video me conmovió mucho y yo dije yo quiero saber qué se siente lo estoy viendo desde la barrera pero quiero vivirlo desde el ruedo qué bueno saber que alguien canta mi música por ahí y le llego y me escribió alguien en Instagram casualmente que había un muchacho que cantaba mi música en Ibagué y me dice y no voy a llegar yo quiero vivir esa experiencia y llegué hasta donde él mandé el muchacho que me acompañe le iba a decir por el celular y subí al frente y yo voy a llegar por la parte de atrás y me puse una cachucha y me puse una cachucha y me puse una cachucha que me pidió que si era se paró y se viene a sacar como a extrañada y él le entrega el micrófono y cuando el que se ha cantado no, no lo voy a quedar pero lo bonito de ese día realmente y lo que pude hacer por él fue que yo poní la coca y me dijo bueno, bueno mucha familia al final no puede eso yo puede la mano al bolsillo y se le ponió un muy buen dinero mucho dinero porque todo el mundo estaba a sus mil dos mil cinco mil y eso en menos de nada se llenó la coca y la volvimos a llenar eso fue algo bonito y pues para mí también es satisfactorio y en menos de nada también hice un favor a este momento bueno, aquí tenemos más de 500 personas yo voy a quitar la cachucha si me vea la calma vea bajándose de billete para lo que se remontro soy también aquí porque hay que almorzar porque hay un nivel es más que la trayectoria y la vida le enseñamos muchísimas cosas es cierto pero yo voy a decir algo y lo digo por experiencia la gente considera que cuando tenemos el caso aquí de Johnny Rivera un hombre exitoso una persona que durante todo este tipo se ha sabido sostener porque no es fácil hay un fundamento importante que hay de sacar y es la disciplina a usted le tocó duro lo que es la gente no sabe lo que es una gargopa al 12 del día uno de cuando sin desayunar o con un desayunito regularcito boleando gargopa boleando cepillo lavando puntillas y todo eso se utiliza el pintero también si pero yo eso lo hice con mucha pasión mucho cariño y no consideré eso un trabajo duro duro para mí que lo tengo en mi mente yo fui mensajero en Bogotá también y era horrible todo el día volviendo para acá y usted llegaba la oficina estaba en un cuarto piso y no había sensor y llegaba el chorrito a las 6 de la tarde no me daban los pies era agotador quemado por el sol los labios partidos eso sí lo hice durante 4 años en Bogotá pero bueno todo esto yo considero que me ha servido mucho para la formación como persona para valorar todos los trabajos cuando uno siempre que se acerca hay un yo me acuerdo de eso lo hice yo ah que hay que me llevo a la muerte se acerca a tantos hijos me acuerdo que yo fui me llevo a la muerte o sea muchas cosas tantos oficios que yo hice siempre me he sido invitado con cada uno de los que voy vecinos eso está muy bien y usted ahorita extra micrófono me decía que vamos a hacer una regla porque es que hoy en día ¿sabe quién se casa hoy? nadie esto está muy bien pero si de pronto dentro de todo el público o en el público que está presente hoy aquí o alguien que esté viendo el canal le vamos a dar 15 minutos para que venga y nos diga vean aquí están las argoñas este es el compromiso de matrimonio y se casa en menos de dos meses en el hotel La Riviera en Pereira le vamos a dar dos noches con sus respectivos días con todos los gastos pagos ¿sí o no? de luna de miérdito de esa cosa todo pagos y se van dos meses dos meses no dos meses para que quede allá porque ya no toca ponerlo a barbedia también tienen todo pago llegan al hotel a la suite y se casan en menos de dos meses o dos meses como mínimo ahí tienen y es muy bonito y luego que me diga usted de usted como sorpresa en la luna de miel me dejan ahí para ayudarles a hacer una cosa y le doy serenata ¿qué canciones de cantaríamos en la luna de miel? bueno yo puedo mirar en el medio si quiere si tiene problemas hablarles de los compañeros para que no se aburran mejor dicho y les voy a cantar ¿cuáles canciones? al novio le puedo cantar por última vez en la vida soy un hombre soltero a nadie pido permiso por última vez en una mano y a ella y a ella que le cantamos no le podemos cantar a veces a veces me pregunto ¿yo qué haría en la otra vida? seguramente fue algo muy bueno para merecer tener la dicha de tu sonrisa al amanecer y en el momento en que se me antoje tocar tu piel ahí está ahí está entonces luna de miel cachete el orden de la ribera que no hay ilusión de lo que hay gente que no sabe a bueno calle 20 número 358 vallada en Pereira y yo pero no hay mucho nada ese que hay no pero pero pues que bien papá este muy representante papito aquí habla mucha bobada no bueno y es un borracho y un bocariado a papá mismo así que pero el premio certificado no si no y si se aparecen ahorita que carajo no hay ningún problema no hay nada conmigo claro que se vaya aquí una vez con Johnny Rivera a pasar bien rico y ir al hotel y a comer rico y delicioso usted encuentra a mí me contó por el pajarito como dice su canción que usted de los que de vez en cuando o dos veces la hermana va a comer pintado pintado para los que no conocen es lo que llaman aquí pero el café pintado con pulga local y es que ya donde quedaba la galería si delicioso yo llegué cuando recién llegué a Bogotá pedía pintarla entonces no pinta y comerlo claro es una tradición de nuestro eje capital pintado bueno y otra cosita Johnny porque es que muchos de los artistas si señor de proyectos la gente que está acá desde el marxí porque por la fidelidad tanto rato ahí de pie hay que hay que premiar esa fidelidad bueno hay que premiar la fidelidad pues usted mismo su última producción Johnny por favor bueno se llama me dijo pajarito es para esta postra esta me dijo pajarito estoy muy contento porque me ven muy bien tenemos 2.200.000 visitas en youtube y quiero después de esta entrevista tener más los invito para que entren a youtube y lo busquen me dio un pajarito también para que me sigan en mi instagram les voy a contestar a todos los que me escriban por instagram a todos quiero saber qué opinas de esta nueva producción de este trabajo está hecho con mucho amor arroba arroba y un nivel para donde a quien quiera seguir hay un video está sonando el camino estamos pasando mientras tanto el video fue robado en la ciudad de Cali en Cali lo hicimos cuando ellos llamaban paola me robó eso no estaba planeado y me acabó ¿le quedó gustando mejor? pues me tocó repetir 50 veces en la cena pero hay un aporte mexicano también un millón de cultura eso fue en la canción anterior grabé con Espinoza Paz me dio como una pelota esta la la tengo solito me dio un parito y la anterior la grabé con Espinoza Paz que también fue un gran esco como una pelota bueno y entonces todo lo pueden solicitar a través de las redes sociales a través de las redes sociales estamos de promoción departamento de Tenta Casanare ¿dónde vamos a poner soldados de la mano sino desde aquí ayer empezó una promoción voy a ir por el Casanare que ya no va a estar en tu parque en Managua Sur y en varias partes después sigo para volver acá a Raquel a Raquel y voy a ir desde aquí para el interior del país yo no debo mentir no debo mentir porque alguien alguien me estará escuchando de ese departamento y ya lo he dicho desde casi que empezó mi carrera que el departamento sorpresa para mí es Nanín porque yo yo siento que es es impresionante desde que yo viví buena es es difícil bajarme del carro al hotel y viene salir del hotel del hotel del carro del carro del concierto o sea el cariño es enorme es enorme miren miren como está esto decía no la verdad esto es que replicarte y esto es de no olvidar porque el visto como la gente quiere definitivamente yo diría que Marino el Tolima y los llanes en su orden porque debo ser como no debo mentir debo ser sincero en lo que yo aprecio cada que voy a no debo mentir no debo mentir por el llano porque casi siempre que estaba en los conceptos se entiende de nada excelente yo oye una cosa si tenemos tantas preguntas para que debo mentir por ejemplo sabemos que se han dado muchos presos a través de sus composiciones o de de la artista de el diablo también en los estudios porque todas son pegajosas y los también se les utilizamos porque es un bocado un poco que es lo que si he tratado de hablar con un vocabulario digerible para los niños fácil y eso ha sido como parte de mi éxito con las canciones que es un niño a mí no me pide la canción por ejemplo me pide Johnny va a cantarla de la limonada porque ya no dude de mí Johnny va a cantarla de la moto empecemos de cero o sea los niños encontraron las palabras claves en mis canciones para para y sentirse identificado la canción del marrano me gusta mucho soy soltero les gusta y ahorita hay una niña por ahí acá me cargaba tus mentiras y les gusta por los atractos hay muchas cosas que han sido creativas para mí bueno Johnny ya estamos entrando a la parte final de esto quisiéramos la oportunidad de disfrutar de esta entrevista no solamente en el canal de biología lo estamos viendo en ese momento desde San José de Guaviare en el municipio de Guaviare y todo lo que es la región de Nariari hasta la ciudad capital Villavicencio y a través de la red social el mensaje para toda esta gente ya no que lo tiene mucho pero yo antes quiero por favor Paquito o alguno de los chicos camarógrafos enfoquemos al público por favor y le vamos a dar un aplauso pie grande a Jody Rivera que le doy lo quiero a la gente a la gente a la gente la cosa de entenderse de corresponderle a la gente a ese público que donde sea se concreta que usted lo dijo en la vida lo quiero lo quiero una cosa en la vida cuando van a decir se le va a hacer un grupo de ahí no? Menos no lo he sido pero no lo he comido intenté pero la verdad dicen que no es bueno pero no me he atrevido pero no es porque no se es para bueno y es el aspecto el que no me permite no me pero es un plato muy bueno pues de ahí como se hable a la gente siempre le pega algo con frigorito lo que no lo llamaría con calma con trumma con besos muy bueno bueno nos acaba de decir que de a vos bueno bueno saber para chicas interesadas de llegar un guito cerca de de una con una fotografía con todos como se entiende con su maneja porque sabemos que fue el ande o porque como conocemos tanto a que siempre se va a tan como es el amigo o si amigo el amigo de se se Bueno, todo tiene un motivo, sí, pero sí, pero yo no debo, vamos también a hablar y menos en el público de una mujer, pero la primera pregunta es que lo voy a responder. ¿Cómo soy yo sentimentalmente? Hombre, yo no he hablado con una mujer, no sé si es que sea el siguiente porque para mí es importante, si Dios nos dio a nosotros, digamos, 80 años vividos, 70, no son cuantos, hay que procurar ser feliz. Entonces, si la persona que va a llegar a mi vida le va a aportar felicidad, bienvenido. Si me va a aportar cantaleta o tormento o celos y estrés, yo creo que quiero ser feliz. Porque estos años, como Dios dijo, hay que aprovechar los amantes. Entonces, yo invito a la persona que quiera hacer mi esposa a que sea feliz conmigo, que nos concentremos en que tiene que ser feliz y ya, porque la comunidad de Manuel nos ha enfermado, porque él es que tiene la cáncer, él es que tiene la comerciación. Hay que vivir tranquilo, en mucha paz, que yo sin estar cansado de llegar a mi casa porque me espero una mujer amable, son mientes, no un tío. Bueno, muchísimas gracias. Señoras y señores, que me la voy a llamar a mi casa. Aquí venga la niña, venga tranquila. Muéstrese acá, hay alguna pancata muy linda. Bienvenido a Granada. Meta, Johnny Rivera. La niña lo trajo. Venga para acá, venga para acá, usted está ahí. Y venga que Johnny le va a regalar un besito por lo de ella. Es una bebé, con abrazo y todo. Aplausos de público, señoras y señores, nos vamos a poner en pie para decirle a este gran, aparte de gran interés, de gran compositor, de gran cantante, a este gran hombre como es Johnny Rivera. Hoy aquí, en TVO, mi lo guía, la imagen de los carayos Johnny. Que Dios nos siga bendiciendo y que esa imagen que usted transforma a través de sus canciones, en los escenarios, a través de la radio, de las emisoras, de los diferentes medios de comunicación, siga siendo parte de su vida y una persona íntegra como es Johnny. Que papito Dios nos guarde hoy y siempre en su producción. Gracias, Edwin. Gracias a Luna. Gracias a Tatiana. A Ziggy. A Ziggy. Y a todo el público, el público que hoy va a ir acompañarme en esta entrevista. Esto es muy gratamente agradecido. La verdad, no esperé tanto. No esperé tanto de estar en la linda de Granada. No me puse que dé el laga. Pero ya hay muchos artistas que vinieron. Por ahí tenemos el Gavilán. Se le dice que el Gavilán Pollero. Es el hombre que arrasa con todas las cuerdas por ahí. De Piedemontella, de Cristina de Colombia. Venga para acá, Cristina de Colombia. ¿Dónde está el crédito del Llano? Por aquí está, Bea. ¿Lo conocía? Aquí están todos estos chicos. Venga para acá, Cristina de Colombia. Ellos interpretan tu música. Te quieren, quieren conocer personas que de una u otra manera también se gana el sancochito con el sudor de la garganta. Con Cristina tuve la oportunidad de compartir escenario. La invité una vez. Es un hombre. Y salvo esa meta. Sí, y salvo esa meta. Sí, allá me invité a Tarima. Y con él canté en la uribe. Yo siempre canto con todas las personas que me han pedido la oportunidad. Porque yo siempre busqué esa oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, nos despedimos con esta canción que dice así. Y me dijo un pajarito que de mí no estás pendiente, que todavía lo extrañas aunque tú te haces la fuerte. Y aunque subas fotos en el Facebook y divertida, te hago pantallón y tu vida es aburrida. Y me bendiga. Bueno, Johnny Rivera. ¡Chau! ¡Chau!